Ya, entonces hoy vamos a ver, como les había comentado, vamos a ver cuatro cositas, infecciones en cirugía, enfermedad diverticular de colon, los pólipos colónicos y la neoplasia maligna de colon, ya. En cuanto a las infecciones, ustedes deben saber que toda herida quirúrgica, toda operación por la herida quirúrgica nos puede traer problemas en cuanto a la cicatrización y se puede complicar la operación durante la operación y después la operación, ya. Ahora, lo ideal es que haya un buen preoperatorio, ¿no?, para nosotros prevenir, aunque no todos los pacientes, pues, están sanos, ¿no?, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes hipertensos, que al final, por la misma enfermedad en el postoperatorio, desarrolla complicaciones, como las infecciones, las resistencias de heridas, operatóres, entre otros. Entonces, a ver, para prevenir infecciones en cirugía, se hace algo que se llama profilaxis antibiótica, eso se hace en el preoperatorio, ¿ya? En YouTube, yo ya tengo un video sobre todo el perioperatorio, ya, donde hablo del pre, del transoperatorio y del postoperatorio, ya. Eso lo pueden ver en YouTube, sino que acá para ir más a lo puntual. Ya, en el preoperatorio nosotros vemos lo que es profilaxis antibiótica. Tiene una estrellita porque es algo que preguntan y ustedes, y lo deben de conocer. Esencialmente, la profilaxis antibiótica se hace con el objetivo, ¿cuál es el objetivo principal? Prevenir y o controlar las infecciones en cirugía, ¿ya? No se hace a todos los pacientes, ¿ya? Ya lo vamos a ver. Y vamos a ver que hay pacientes en los que no se requiere y heridas que no requieren, pues, hacer profilaxis antibiótica. Ahora, como la profilaxis antibiótica obviamente se hace con antibióticos, su nombre lo dice, ¿no? Pero, ¿cuándo es el momento oportuno para ponerle en el preoperatorio al paciente este antibiótico? Se dice que es entre 30 a 60 minutos antes de la cirugía. Por lo general, en todas las cirugías se hace 30 a 60 minutos antes. Si les ponen en el caso clínico, les preguntan así, marquen una hora, ¿ya? 60 minutos, una hora previa a la cirugía. Ya es el momento más oportuno. La literatura lo dice, los libros del MIR también lo dice, una hora antes, ¿ya? Ahora, hay cirugías en las que, pues, como son de duración corta, se hace justo cuando se está durmiendo el paciente durante la anestesia. Pero, eso es uno y hay otra excepción en la que se hace inmediatamente. Cuando se está haciendo la incisión, se lo va colocando el antibiótico intravenoso. ¿Cuáles son esas excepciones de cirugías? Son las cirugías ginecológicas, ¿ya? Y las cirugías de colon, pero de emergencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cirugías ginecológicas, primero, por la flora que tenemos, no todas, ¿no? Ya es una herida, se considera una herida contaminada. Vamos a ver, limpia contaminada, se considera una limpia contaminada. Vamos a ver qué tipos de heridas hay quirúrgicas, pero esencialmente es una herida limpia contaminada, ¿ya? Y las de colon de emergencia, ojo, las de colon de emergencia sí requieren profilaxis inmediatamente, antes de abrir o de hacer la incisión, pero las de emergencia. No se confundan, porque ahí, si les pusieran un caso clínico, las de colon normal, las de colon que tienen un preparatorio considerable, que es electiva, que se cita al paciente tal día, esa se prepara al paciente. Se le hace un lavado colónico, ¿no? Se prepara al paciente, se le da laxantes, polientilin, glicol, y es una preparación mecánica. Se limpia el colon para poder hacer la cirugía, pero las de emergencia no, porque esa preparación dura dos días, 48 horas. Pero de emergencia tú no vas a esperar limpiar el colon para operar, ¿ya? Esa es la diferencia y ahí puede ser una pregunta. ¿Cuál es la vía de administración de elección? Es la intravenosa. ¿Se puede poner intramuscular? Sí, pero la de elección es la intravenosa. La dosis, chicas, las dosis, en la mayoría de pacientes se hace una dosis única y es estándar. Ahora, el antibiótico va a depender del tipo de cirugía. O sea, si vas a entrar al colon, obviamente tienes que dar para gran negativos, ¿no? Entonces, va a depender de la cirugía. De hecho, acá no se los he puesto, pero se los voy a pasar luego. Les puse una imagen, y en su teoría también está, donde hay ciertos microorganismos, bacterias, y le ponen el antibiótico de elección. Ya eso es más, eso no preguntan, pero bueno, eso para la práctica clínica sí sirve, ¿no? Los antibióticos ideales, en todo caso, como les digo, son para gran negativo, porque todo el tracto digestivo, bueno, tiene gran negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué fármacos se podrían utilizar? Cefalosporinas de primera y segunda generación, ciprofloxacina, ampicilina, sulbactam, entre otros. Ahora, si les preguntasen, ¿cuánto dura la profilaxis? No debe pasar las 24 horas. Es decir, tú puedes repetir dosis, ¿ya? Pero si tú pasas las 24 horas, ya no es profilaxis. La profilaxis solo es hasta las 24 horas, ¿ya? Si pasas, ya no es profiláctico, es terapéutico. Eso se los he puesto acá. El cubrimiento no debe ser mayor a 24 horas. Si pasas, ya no es profiláctico, es terapéutico. Tenga en cuenta eso porque también podría ser que pregunte examen. Listo. Entonces, si les preguntan para qué sirve la profilaxis antibiótica, es para prevenir infecciones, ¿ya? Esencialmente para eso. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre yo prevenir una infección de un sitio que no está infectado todavía, a yo dar tratamiento porque el sitio operatorio, el sitio quirúrgico está infectado. Y ahí ya no sea tratamiento, ya no sea profilaxis, que dura 24 horas y no se le da tratamiento antibiótico, que dura 7, a veces hasta, se llevan hasta los 2 meses, porque la herida ya estaba infectada antes de que el cirujano hiciera la incisión, ¿ya? Ahora vamos a ver los tipos de herida más adelante. Listo. Ahora sí, en cuanto a las complicaciones postoperatorias, también les preguntan, a ver, las, las, de toda cirugía va a tener complicaciones, ¿ya? Les dije durante el operatorio, ¿no? O postoperatorias también. Entonces acá vamos a ver las postoperatorias. Ahora, según el tiempo, la región que esté afectada, la cirugía puede haber provocado una complicación local, es decir, en el mismo sitio operatorio, a lo que se denomina complicación del sitio operatorio, ¿no? O una región distante, que sería una complicación general. ¿Puede una cirugía de abdomen darte una complicación respiratoria? Sí. Ya sea que haga una atelectasia el paciente, porque las cirugías te llevan a que, pues, tengas una respiración artificial con ventilación, que tú no respires por ti misma, ¿no? Paran todo. Entonces el pulmón no funciona, al menos que le pongas un ventilador mecánico, y las secreciones, o mejor dicho, el movimiento de las secreciones no es correcta, porque tienes una respiración artificial. Entonces esas secreciones se pueden acumular y al final darte una atelectasia, ¿ya? Entonces puede ser una complicación respiratoria producto de una operación de trato digestivo. Complicaciones urológicas, claro que puede presentar, a veces en el preoperatorio no llegamos a notar que la paciente tenía una infección, una ITU, antes de ingresar a quirófano. Ingresan a quirófano y después de la operación desatomizan con fiebre, 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 y es por la ITU que tenía previo, ¿ya? ETC. Entonces, bueno, esas son las complicaciones generales que te pueden dar, que les he mencionado algunas, y las locales, que ahora las vamos a ver. Ahora, según el momento en el que ocurre la complicación posoperatoria, pueden ser complicaciones inmediatas, inmediatas, tempranas o tardías. ¿Qué nos importa de aquí? Obviamente que las inmediatas, nosotros tenemos que estar alertas, ¿no? Porque en el posoperatorio tenemos que seguir al paciente, las primeras 24, 12 horas, primeras 24, 48, ¿no? Hay que evaluar nuestro paciente y esperar, evaluar si hay esta complicación que yo esperaría que hubiera, ¿ya? O descartarla en su defecto. Entonces, inmediatas, me refiero a las primeras 24 horas. Son complicaciones que se pueden presentar durante las primeras 24 horas. De hecho, la difusión hemodinámica o el estado de choque se presenta incluso en las primeras horas del posoperatorio. No sé si se han dado cuenta que la sala quirúrgica, la sala de operaciones está, mejor, está al lado, o casi siempre está al lado, de la sala de, al lado de URPA, de la unidad de recuperación posanestésica. No sé si se han fijado en sus hospitales. Entonces, URPA, pasan a todo paciente operado, a URPA, para poder controlar las primeras dos horas, ¿no?, el estado de neumodinámico del paciente. No puede salir el paciente de URPA si no está estable. Entonces, ahí el anestesiólogo está que el paciente debe tener buena presión, buen estado de neumodinámico, buen pulso, buen patrón respiratorio para poder salir, ¿ya? Porque esta difusión hemodinámica, el estado de choque, se presenta, puede presentarse durante las primeras dos horas, ¿ya? Y es importante poder detectarlo. La difusión respiratoria, que, dicho sea de paso, es la que, ¿cuál es la, así, si les preguntan, ¿cuál es la complicación respiratoria que se puede presentar en las primeras 24 horas? Es la telectasia. Es decir, paciente sale, sale operaciones, y en el mismo día, o puede ser el día siguiente, hace un cuadro respiratorio, tú no vas a pensar que es neumonía, ¿no? Tienes que irte por algo más lógico, por el tiempo, que es una telectasia, ¿ya? Ahora vamos a ver eso. Ya, las tempranas o mediatas son los primeros siete días, pero eso va a depender de cuánto tiempo esté hospitalizado después del, en el postoperatorio. Ya, porque las tardías a menudo son después del alta, ¿no? Esas complicaciones tardías ya después del alta, el paciente regresa, se le infectó la herida, ya son tardías. Ahora, las complicaciones como tal son diversas, ya. Ahora, vamos a clasificarla en dos tipos. Las complicaciones de la herida quirúrgica, y las complicaciones intraabdominales. Cuando me refiero a herida quirúrgica, me refiero al sitio de incisión, ¿no? Pero, esa incisión me puede generar complicaciones intraabdominales. El ejemplo, claro, está en que, ¿se acuerdan del caso de esa cantante, la cantante que falleció, producto, no se sabe, no se ha esclarecido, pero tuvo una complicación postoperatoria, pero no fue de la herida en sí, sino del procedimiento, al parecer, ¿no? Y entonces, eso tenía una complicación intraabdominal, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos, las complicaciones de la herida quirúrgica. En la misma herida quirúrgica, en la incisión, ¿qué se puede formar? Se pueden formar hematomas por acumulación de sangre, puede formarse una tumoración de líquido linfático, que serían los seromas. Dicho sea de paso, estos dos son las complicaciones más frecuentes, o sea, en general, ¿no? De toda herida quirúrgica son las más frecuentes. Esto han preguntado en exámenes nacionales, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? De la herida quirúrgica son los hematomas y seromas, ¿ya? Ahora, la herida quirúrgica también se puede infectar. Entonces, cuando hablamos de una infección de la herida quirúrgica, hablamos de una infección de sitio operatorio o infección de sitio quirúrgico, ¿ya? Dicho sea de paso, como les digo, si yo les digo cuál es la complicación más frecuente de una herida quirúrgica, son los seromas y hematomas, ¿no? Pero si yo digo cuál es la infección más frecuente, no es lo mismo que decir complicación. O sea, la pregunta cambia. ¿Cuál es la infección más frecuente de la herida quirúrgica? Es la infección de la herida quirúrgica, ¿ya? Así, tal cual. Ya. Ahora, ¿qué más puede pasar en la herida quirúrgica? Puede haber una deicencia de la herida quirúrgica, lo que va a provocar ahora esta deicencia es, pues, que los puntos de afrontación de la sutura se separen. Eso es básicamente una deicencia. La deicencia de herida quirúrgica puede irse incluso hasta, no, bueno, la deicencia de herida quirúrgica del plano superficial, que sería la piel, provoca que haya una evisceración. Eso, lo que no les mencioné ayer, si no me equivoco, una eventración es cuando hay una deicencia de algún plano, pero es profundo, ¿no? O no llega a ser superficial, porque se protruyen los órganos, pero no termina el plano superficial de ceder y, por lo tanto, no hay exposición de órganos. Ejemplo, aquí, esto es una eventración, pero no hay exposición de órganos, ¿no? Sí se podemos ver la piel esfacelada, ¿no? Retirada, la parte inferior, esta de aquí, pero no llega a ser una evisceración. Una evisceración, no les puse aquí, no, es cuando ya salen los intestinos, los órganos, ¿no? Pero eventración y evisceración es prácticamente lo mismo, solo que uno es con exposición de órganos y el otro no, ¿ya? ¿Qué más podría ocurrir en una herida? Ah, ojo, les pueden preguntar cuáles son los riesgos o los factores de riesgo para una adicencia de herida quirúrgica, que obviamente generaría o una eventración o una evisceración dependiendo del plano de sutura que se ha hecho en la adicencia. Si la adicencia de sutura, eso fue una pregunta, ¿había diabetes mellitus? ¿Es una causa de adicencia de herida quirúrgica? No se olviden, paciente diabético hacen adicencia de sutura, inmunosuprimidos también, cero obeso también, tocedor crónico también, decía cuál no es un factor de riesgo, el cuál no es era usar anticonceptivos orales, ¿ya? Ese no es un factor de riesgo y eso fue una pregunta del ciclo pasado, así que tengan cuidado, tened en cuenta eso, o apunten en su hojita factores de riesgo para que busquen y vayan sabiendo, ¿no? Factores de riesgo de adicencia de herida quirúrgica, si está en su PPT, porque el mío cuando yo llevé el curso no estaba, apúntalo, ¿ya? Listo. ¿Puede haber hemorragia? Sí, ¿ya? Y algo muy importante que sí también deben estudiar antes de irse al examen es facitis, facitis necrotizante, ¿ya? La facitis es algo grave, por eso es que se lo preguntan, es algo grave, no es algo común, no es algo frecuente, de hecho es poco frecuente, pero cuando se da es muy mortal, ¿ya? El paciente generalmente hace una infección generalizada y fallece. A ver, acá se los puse para que nunca se olviden. La facitis necrotizante, ¿ya? Tiene, es una infección de tejidos blandos, ¿ya? Es especialmente de tejidos celulares subcutáneos, ¿ya? que avanza muy rápido, muy muy rápido y es causada, tampoco, eso fue pregunta del ciclo pasado y se los mencioné, eso no me lo, en mi teoría, en la mía, en mi año, no me mencionaron eso, pero yo a los chicos del ciclo pasado se los mencioné porque yo lo leí en un libro del MIR de España y se los mencioné y les vino en el examen, entonces, igual ya han hecho preguntas también, así que tengan cuidado, ¿ya? la facita necrotizante es causada, hay dos tipos, ¿ya? Pero si les preguntan ¿cuál es el microorganismo? Una, un tipo, el tipo 1 es polimicrobiano, o sea, muchos microorganismos, pero el tipo 2 es causado por el estreptococos, el tipo B, espera, del grupo B o el beta, no, estreptocopos, beta-hemolítico del grupo A, beta-hemolítico, ¿ya? ¿Cuál es el otro nombre con que se le conoce al estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ¿se acuerdan? Porque no les pusieron beta-hemolítico, les pusieron el otro nombre, ¿alguna de ustedes se acuerda? Ya, es el, ajá, muy bien, es el estreptococo piógena, ¿ya? No se olviden, piógenes, ¿ya? Ese es el nombre que le pusieron el ciclo pasado, estreptococos piógenas, ¿ya? Listo. En el caso clínico no les ponen esa pregunta de quién lo causa, le pueden poner un caso clínico donde le describan las características de una facitis necrotizante, entonces se los voy a poner la piel. ¿Cómo vamos a ver la piel? La piel está eritematosa, vamos a describir la imagen, ¿ya? A ver, la piel está eritematosa, obviamente, ¿no? Pero si se dan cuenta hay como partes de la piel que han habido, mire, como unas ampollas, ¿no? Que al final se han roto. Acá hay una, por ejemplo, una ampollita chiquita, pero la mayoría ya se rompió, ¿verdad? Entonces, lo que hay aquí son vesículas y ampollas que son hemorrágicas, al final terminan saliendo sangre, ¿no? Entonces, ya saben por dermato que puede haber vesículas cuando son chiquititas y ampollas cuando son mayores de 5 centímetros, ¿no? Vesículas y ampollas hemorrágicas, así se les llama, ¿ya? Listo, ¿qué más podemos ver en la piel? Podemos ver el tejido, el tejido, celulapso cutáneo que ven está, a ver, esfacelado. Se dan cuenta que la grasita que está acá ya se ha levantado, aquí también está por levantarse, ¿no? El tejido celular subcutáneo, todo se ha expuesto. Entonces, así se le llama, tejido celular subcutáneo esfacelado. Así es como, es como lo, pues, lo, lo, lo caracteriza, ¿ya? Y algo más, dice, mira, mire, y eso negro que vemos, eso negro que ven, esto es lo más característico, ¿no? Que sería la fascia. Estos son parte de, ustedes saben que la poneurosis termina, es la envoltura de los músculos, ¿no? y la poneurosis o también llamada fascia, está color gris pizarra, así se le llama, o negro, negruzco, también se le dice, negruzco, así, ¿ya? Entonces, así lo van a describir la fasitis necrotizante. Esto generalmente se ve en pacientes diabéticos, ¿ya? Pacientes diabéticos desarrollan este tipo de heridas posoperatorias. Esto no es, o sea, es más en inmunosuprimidos, en diabéticos, que desarrollan este tipo de complicaciones, ¿ya? Y es muy doloroso, muy doloroso, avanza muy rápido. El tratamiento, eso también, ¿cuál sería el tratamiento? Tratamiento, si les preguntan, porque a mí me lo preguntan a veces, el tratamiento es debridación de heridas quirúrgicas, o sea, esto va, empieza herida quirúrgica, y antibióticos intravenosos. Se pueden dar orales, pero mucho mejor intravenosos, que cubra obviamente a estreptococos piógenos. En todo caso, si el paciente es diabético y se sospecha que es polimicrobiano, entonces se le da para que abarque gran negativo, gran positivo, anerobios, aeroes, ya, se da para todo. Pero aquí no hay, no hay que temerle, hay que, hay que debridar esa herida, ya, porque si no esto avanza y comenzar lo inmediatamente posible antibióticos, porque esto va a avanzar y el paciente va a hacer un shock séptico. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Algo que sí, acá les puse una estrellita, ¿por qué? Porque esto les puede ayudar para ustedes saber en el caso clínico qué es lo que le están pidiendo. Miren, cuando ustedes tengan una complicación posoperatoria y les mencionen fiebre, acuérdense que la fiebre, dependiendo del día que aparezca, nos va a decir qué tipo de infección es la que puede estar haciendo el paciente. O más que infección, ¿a qué se debe? ¿Ya? Por ejemplo, si el paciente el mismo día de la operación en las primeras 12 horas 24 horas, diré, en las primeras 24 horas el paciente hace fiebre, digo 24, pero generalmente estas complicaciones con fiebre se dan en las próximas horas, o sea, no esperas mucho, se dan en las 2, 4, 6 horas, no pasan las 24, ¿ya? O sea, son inmediatas. Cuando les digan en el caso clínico, incluso menor a 12 horas, piensen en esta complicación que les voy a decir. Puede haber que haya, o sea, una reacción inflamatoria por transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque se equivocaron del paquete del tipo de sangre y el paciente se pone amarillo o a veces generalmente no se pone amarillo porque no es tan rápido, pero el paciente comienza a hacer una hemólisis pasiva y le da fiebre. Entonces, por eso les digo que no siempre la fiebre, para nosotros es como fiebre igual infección hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Pero en este caso, si la fiebre les pone el paciente en menos de 12 horas, generalmente hace fiebre, entonces chequen que se le haya puesto la correcta paquete del tipo de sangre. ¿Ya? Factor y grupo sanguínea. Ya. Luego, en el primer día postoperatorio, es decir, en el día 20, en las primeras 24 horas, acá es en las primeras 12 horas, en las primeras 24 horas, es decir, al día siguiente o incluso en el mismo día, pero no tan pronto, sino, es más, al día siguiente, ¿ya? En el primer día postoperatorio, se cuenta desde el día siguiente. Primer día de postoperatorio, piensen, si el paciente tiene fiebre y les dice el caso clínico que tiene crepitantes o subcrépitos en una base del pulmón y tiene dificultad respiratoria, entonces piensen en atelectasia, ¿ya? Fiebre en el primer día postoperatorio, atelectasia y échense a buscar, háganle la radiografía, ¿no? O examen físico y es atelectasia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Este, terapia, terapia física para la respiración, básicamente, ¿ya? Ahora, miren, acá también les pongo facitis necrotizante, se desarrolla rápido, como les digo, una infección, pero, si les está hablando de un cuadro respiratorio, no van a poner facitis necrotizante, ¿no? Entonces, vean el tiempo, ¿ya? Les recomiendo que los casos clínicos vean el tiempo en el que desarrolla la fiebre. De hecho, sea de paso, les comento, antes de contarles eso. Ahora, en el día 3, día 3 postoperatorio, en el día 3 postoperatorio tienen que sospechar y tú, y tú, y todo lo que tenga que ver con venas, ¿ya? Infección de tracto urinario, ¿ya? Tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda o flevitis por tromboflevitis superficial. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que cada cuánto se cambian las vías periféricas? Cada 3 días, aprox. Las enfermedades lo cambian cada 3 días, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, si esa, si tu paciente desarrolla, está en el tercer día postoperatorio, los médicos siempre dicen y hace fiebre, van a decir, revisen, ¿hace cuánto no se le ha cambiado la vía allá? Ese puede ser un posible foco infeccioso. Por eso acuérdate, el tercer día generalmente es por flevitis en las vías periféricas, ¿ya? Y la ITU. La ITU que recién desarrolla. Porque, ojo, si mi paciente tenía ITU antes de la operación y no la diagnostiqué, posiblemente al día, en el primer día postoperatorio, puede desarrollar o mostrar síntomas de la ITU previamente que tenía previamente, ¿ya? Pero si no tenía ITU y tú descartaste en un examen preoperatorio que tenía ITU y en el postoperatorio al tercer día hace fiebre, pídele un examen de olino. Posiblemente es un ITU, ¿ya? Listo. En el cuarto día piensa en neumonía, ¿ya? Neumonía. Neumonía generalmente se da, no se da en el día uno postoperatorio, se da en el cuarto día. ¿Ya? Por eso es que les digo, si el paciente tiene dificultad respiratoria, no vayan a pensar en neumonía en el primer día. Se piensa en el cuarto día, pasado los cuatro días postoperatorio, ¿ya? Y lo más importante para mí es la infección de sitio operatorio. ¿Cuándo se da la infección de sitio operatorio? Entre el día cuatro y el día cinco. Más específicamente el día cinco, ¿ya? El quinto día postoperatorio es decisivo porque ahí o se presenta o no se presenta en la ISO, o sea, la infección de sitio operatorio. ¿Podemos hablar de ISO en el primer día postoperatorio? No. Segundo tampoco, a partir del quinto, ¿ya? Y le digo esto porque yo ya roté por cirugía, ¿no? Pero yo acabo de rotar en gineco y vimos a una paciente que tenía una cesárea y estaba en su día tres postoperatorio. Y el gineco luego nos pregunta, el doctor no nos pregunta. Ya chicos, y la paciente sentía dolor, estaba eritematosa la herida, no había secreciones, pero nos pregunta, ¿eso no es una infección de sitio operatorio? ¿La mandamos a su casa o no la mandamos a su casa? Entonces yo dije, no, pues porque todavía no está y nos hizo la pregunta en gineco, ¿a cuántos días se espera que haya infección de sitio operatorio a partir del quinto día? ¿Ya? Pregunta de cirujanos, clásica, hay que esperarse, hay que estar prevenidos, ¿ya? Quinto día, ¿ya? Y a partir del séptimo día, abscesos. ¿Por qué podrían darse los abscesos? Por lo siguiente, a ver, me olvidé de decirles, los abscesos justos se dan por complicaciones que se dan dentro de, intraabdominales, ¿ya? Dentro del abdomen, que no necesariamente son explícitas de la herida quirúrgica. Entonces, ¿qué puede haber? En una cirugía intraabdominal puede haber una anastomosis de colon, de intestino, ¿ya? ¿Cuál sería una complicación de una, en la post, en el postoperatorio que haya deicencia de anastomosis? Así como hay deicencia de herida quirúrgica, también hay deicencia de la anastomosis. ¿Qué quiere decir una anastomosis? Que dos, dos pedazos, este es el, el colon, ¿no? O intestino, se corta y luego se retira esto y lo que queda se afronta. Esto ocurre. Esa es una anastomosis. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante en colon. Ya, entonces, esta anastomosis también, si no hay buena nutrición, si el paciente está desnutrido, si es diabético, si es un homés suprimido, entre otros factores, la obesidad, hipertensión, etc., puede hacer que haya una deicencia de anastomosis. Esa deicencia de anastomosis, si es colon, si es colon, imagínense, va a salir tejido, colección o líquido fecal o heces, mejor dicho, por aquella anastomosis, por la fuga de la anastomosis, porque se va, va a haber una deicencia, que ojo, puede ser parcial como total, entonces, por eso digo fuga de la anastomótica, se le dice, la fuga de la anastomosis puede salir, ¿no? al espacio intraabdominal y finalmente hacer una infección, ¿no? pero pueden hacer abscesos también, porque toda deicencia obviamente es una herida, ¿no? porque se ha, se ha, se han separado los puntos, entonces, al salir líquido puede formar un absceso, porque van a ir glóbulos blancos, van a tratar de contener esa materia fecal y al final se va a formar pus y esa pus es lo que da el absceso, entonces, los abscesos intraabdominales o colecciones intraabdominales justamente son generalmente por la fuga anastomótica, porque hay una deicencia de anastomosis, ¿ya? esos son los abscesos intraabdominales, ¿eso cuándo esperaríamos que se dé? al día 7, ¿ya? ay, no me pinta el plomo, ya, los abscesos espero yo presentarlos en el día 7, ¿por qué? se supone que cuánto debería, sí, cuánto tiempo debería cicatrizar una herida, dependiendo del órgano de la parte, ¿no? pero generalmente al séptimo día ya debe haber cicatrizado, si no pasó eso entonces voy a esperar que haya un absceso porque no pasó y ha comenzado a salir heces o contenido intestinal y se ha formado pus y me ha hecho un absceso, ¿qué se hace en estos casos? también puede ser que les pregunten ¿qué se hace ante un absceso, chicas? va a depender primero del tamaño, ¿ya? si es muy grande obviamente hay que aspirar y antibióticos ahora en cuanto a la fuga anastomótica va a depender o sea esta licencia puede ser como les digo puede ser parcial o puede ser total si la cuando hablamos no sé si les han dicho su teoría pero hablamos de una ya si hablamos cuando es parcial cuando hay una licencia de anastomosis a eso se le llama fístula ¿ya? cuando hay una licencia de una anastomosis se le llama fístulas así fístula y eso creo que lo han escuchado en sus rotaciones porque siempre hablan de fístulas fístulas que pueden ser de alto gasto o de bajo gasto ¿qué quiere decir esto? las fístulas de alto gasto quieren decir que son mayor a 500 cc y las de bajo gasto menor a 500 cc es decir lo que está saliendo por esa de licencia de anastomosis está saliendo o mucho líquido o poco líquido ya sea obviamente con el material fecal entonces va a depender mucho en el caso de una fístula va a depender mucho del tamaño de la fístula del tipo de gasto que hay en la fístula de los factores los factores de riesgo del paciente si es obeso y tal ¿por qué? porque lo más lógico sería ah hubo una de licencia ok entonces entro a una cirugía nuevamente y cierro la de licencia pero generalmente no pasa eso cuando las fístulas son de bajo gasto son chiquititas y son chiquititas y el paciente no es obeso no hay factores de riesgo entonces se le deja solito porque se sabe que puede cerrar espontáneamente pero si no si el paciente tiene factores de riesgo es una fístula de alto gasto entonces lo que va a pasar es que hay que entrar nuevamente a cirugía ¿ya? esto creo que no se nos ha comentado pero si es bastante preguntado en otro examen listo chicas aquí ya para terminar aquí ¿cuál es la complicación postoperatoria más frecuente? les dije que son los eromas y hematomas ¿ya? listo ¿cuál es la infección postoperatoria más frecuente? las isos las infecciones del sitio operatorio ¿cuál es la segunda infección más frecuente? es la neumonía ¿ya? la neumonía es la segunda infección más frecuente en general hablando de infecciones postoperatorias ¿cuál es el lugar más frecuente de que se infecte una herida quirúrgica o la infección del sitio operatorio? es el tejido celular subcutáneo ¿ya? eso es lo que generalmente se infecta por eso como el paciente obeso tiene un montón de tejido celular subcutáneo son más propensos a hacer infecciones porque el tejido se infecta y ya es como no me acuerdo el dicho que era cuando ya ves que se infectó el tejido celular subcutáneo olvídate hay que comenzar con antibiótico de verdad porque es bastante aparatoso ¿ya? ahora ubicación más frecuente de un absceso intradominal la ubicación es de manera subfrénica o sea debajo del diafragma complicación respiratoria más frecuente ojo una cosa es decir cuál es la complicación respiratoria más frecuente y cuál es la infección respiratoria más frecuente si hablamos de una complicación respiratoria más frecuente es la neumonía diré la telectasia la telectasia es la complicación respiratoria más frecuente y se da en las primeras 24 horas o sea en el primer diaposoperatorio ¿ya? y la infección más frecuente respiratoria es la neumonía eso es Eso es distinto. Para que el cirujano diga, ok, este requiere antibióticos de manera profiláctica o este requiere antibióticos de manera terapéutica, ¿ya? Cuando hablo de profiláctica, una vez una chica me preguntó, miren, pero no entiendo, ¿por qué diferencia es profiláctica-terapéutica? Cuando hablo de profiláctica, me refiero a que el paciente no tiene una infección de herida, o sea, la herida que está haciendo el paciente, o sea, que va a ser el cirujano, no esté infectada, ¿ya? Entonces, la profiláctica es de manera preventiva, ojo, ¿ya? O sea, damos antibióticos en los dos, pero en una es cuando no hay infección y en la otra es cuando ya está infectado, o sea, cuando ya está infectado doy tratamiento terapéutico, a eso voy, ¿ya? Entonces, a ver, lo que sí les quiero dejar claro es que, miren, esto lo encontré en el libro de Savinston, se los voy a leer. Dice que la CDC, que es la Centers for Disease Control and Prevention, va a dividir a las heridas en cuatro categorías, ¿ya? Esta clasificación es útil para nosotros como estudiantes, para cofines académicos, realmente. Sin embargo, actualmente hay estudios que sugieren que esta clasificación tiene muchas limitaciones. Por eso es que en pacientes que tienen mucho riesgo de hacer una infección de sitio operatorio, aún cuando su herida no esté infectada, la profiláctica antibiótica se justifica independientemente de cómo se clasifique la herida, ¿ya? Entonces, les digo esto porque hay, actualmente, no sé si se han dado cuenta, pero todo paciente que entra a cirugía a veces le ponen antibiótico. Tampoco es que debería ser así, sino que hay que ver si el paciente es diabético, obviamente, pese a que su herida no va a ser, no está infectada, o al sitio quirúrgico donde vas a entrar no está infectado, da el antibiótico. Porque tiene enfermedades concomitantes que podrían complicarse la herida, ¿ya? Y listo. Pero quiero que tengan claro que esta clasificación es básicamente, actualmente se toma como muy académica y para fines. Exámenes, pero actualmente hay un listado de cirugías, tipos de cirugías, de órganos, dependiendo a qué tracto al sistema del cuerpo ingreses, le das tal antibiótico y para tal organismos, ¿ya? Entonces, ese es otro punto. Listo. ¿Cómo clasificación vamos a las heridas para saber si le damos antibióticos o de manera profiláctica o de manera preventiva? De terapéutica directa, ¿ya? Podemos dar, se clasifica en cuatro, limpia, limpia, contaminada, contaminada y sucia, ¿ya? Limpia, limpia, contaminada, contaminada y sucia. Al inicio es un poco tedioso, pero les dejo una hemotecnia, mire. Las heridas limpias son aquellas que no van a requerir ni profilaxis ni tratamiento antibiótico. Ninguno de los dos, o sea, no voy a dar antibióticos de manera académica, ojo, porque si el paciente tiene enfermedades, un comitante, dale antibiótico. Ya. A ver, ¿cuáles son estas heridas limpias? ¿A qué se le considera limpia? Cuando la cirugía en la que se le va a intervenir no va a ser cuatro sistemas, a lo que yo le denomino red general urinaria, de hemotecnia, ¿ya? Red. A ver. R.E. viene de respiratorio. D. de digestivo. G. de génito, genital. Y urinaria viene del sistema urinal. Entonces, ¿cuáles son los cuatro sistemas? Respiratorio, digestivo y génito urinal. Cuatro sistemas. Si la operación, la herida que te describen, porque viene en caso clínico, la herida que te describen, no ingresa a estos cuatro sistemas, no involucra estos cuatro sistemas, entonces es una herida limpia. Ejemplo. Yo les hago un ejemplo y le pregunto a Diana, por ejemplo. Vamos a hacer un aumento de mamas. Entonces, ¿es una herida limpia o no? ¿Dianira estás? O alguien que me pueda responder. Mari Carmen, a ver. No lo entendí bien, ¿podrías repetirme, por favor? Ya. A ver. Una herida limpia, como les digo, son heridas en las que yo no voy a ingresar, no voy a ingresar, el cirujano no va a ingresar a cuatro sistemas. Si no ingresan a estos cuatro sistemas, quiere decir que todo lo demás se considera herida limpia. Por ejemplo, yo les digo, estos cuatro sistemas son la red general urinaria. R, E de respiratorio, digestivo, genital y urinario. Cuatro. Eso. Ahora, si yo les digo, una, ya, ayer que vimos, si yo hago una hernioplastía, coloco una prótesis, una malla en una hernia, ¿será una herida limpia o no? Bueno, ¿qué me dice, a ver, Victoria? Sí, es limpia. Claro. Y esa es una pregunta que les han puesto. Cuando se, por ejemplo, decían, durante una hernioplastía se secciona el ligamento redondo, decían. El ligamento redondo, si sabes, les dije ayer, pasa por el canal inguinal y es el suspensor del útero. Entonces, pero, a ver, ¿el canal inguinal pertenece al sistema respiratorio? No. ¿Al digestivo? Tampoco. ¿Al genital? Tampoco. ¿El urinario? Tampoco. Entonces, si no pertenece a estos cuatro sistemas, la herida es limpia. Otro ejemplo. Voy a hacer una rinoplastía. Es una herida limpia. ¿Qué más? Una cirugía de ojos. Una herida limpia, ¿no? Entonces, al menos, en definición, es una herida limpia. Y aquí, al costado, que eso es de este ciclo. Dale, Victoria. Sí, justo quería preguntarte, porque, de hecho, una de las preguntas del Forms, y me quedé pensando, es que pusiste una pregunta en la que decía que ingresabas por vía posterior. Y recuerdo que ayer explicaste que cuando ingresan por vía posterior es como si ingresas por vía anterior, pero ves desde la vista posterior y como si llegas a entrar a cavidad. No me quedaba claro si llegaba a ser limpia o ya entraría como limpia contaminada, o sea, porque entra a cavidad abdominal. Muy buena tu pregunta. Y yo te hago la siguiente pregunta ahora. Porque yo también me hubiese hecho esa pregunta. De hecho, les ponen esa pregunta, porque esa pregunta que yo les he puesto es una pregunta de un examen pasado. ¿Ya? Así que es válida tu pregunta. Mira. Me faltó decirles aquí. No ingreso Al sistema es no ingreso al órgano. Ejemplo. Si tú abres colon, va a salir heces. ¿No? Si abres intestino, también. Pero si tú ingresas por vía posterior, tú estás en mesenterio. ¿Mesenterio debería estar con alguna bacteria? No. No. Porque todo está cerradito, se supone. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, si tú ingresas a vejiga, que es el sistema urinario, cortas vejiga, entonces va a exponerse la, aunque sea pocas cantidades, pero se expone orina. ¿Ya? Yo estaba en una cirugía de próstata y cuando abrieron vejiga, pese a que el paciente tenía sonda, la orina salió. Entonces, ya eso ya no es limpio. Porque ingresé a un órgano del sistema urinario. ¿Ahora sí queda más claro? Sí. Entonces sería limpio. Ya me quedo aquí. Gracias. Limpio. Listo. Las heridas limpias son las que no se ingresa o no, mejor dicho, no se contamina con secreciones que son normales. Ojo, porque no estamos hablando, la orina no es una secreción anormal, es una secreción normal. ¿No? La que no se contamina con secreciones normales, ya sea del aparato digestivo, respiratorio y geniturinario. Ojo. Las mordeduras. Ustedes miran, miran, pero las mordeduras no ingresan a ningún aparato. Exacto. Pero toda mordedura humana o de animal son heridas traumáticas. Y toda herida traumática, toda herida traumática es sucia. Contaminada, mejor dicho, es contaminada y luego pasa a ser sucia. ¿Por qué? Se dice que es contaminada porque sí o sí ya ingresaron microorganismos a tu cuerpo. Y pasa a ser sucia porque esos microorganismos que eran al inicio 100, entre comillas, pasan a ser un millón en seis horas. Entonces por eso se convierte en sucio. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Pero lo que quiero quedar claro es que heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, heridas punzocortantes, heridas con navaja, con lo que tú quieras, mordeduras de animales, de humano, todas son traumáticas y son sucias, contaminadas o sucias. Cualquiera de los dos, ¿ya? Sobre todo sucias. Ese tipo de heridas sí o sí llevan antibióticos de manera terapéutica, nada que preventivo, es terapéutico, ¿ya? Listo. ¿Me ibas, Brigitte, querías decir algo? Creo que abriste el micrófono. No, no, se iba a conseguir. Ya, listo. Entonces, ejemplos de ceserías, aquí se los estoy dejando para que no se confundan. Esto lo implementé este año. Herniorrafías, colocar suturas por una hernia. Las hernioplastías, colocar mallas, mastectomías, tiroidectomías, son ejemplos. Y podemos dar muchos ejemplos en los que no se ingresa a ningún órgano de estos cuatro sistemas, ¿ya? Entonces, ¿se le da antibióticos? Académicamente hablando, no. Porque son heridas limpias. Las heridas limpias no requieren antibióticos, ni profilácticamente, ni terapéuticamente. Ahora, como cirujanas que podrían llegar a ser ustedes, si el paciente es diabético, denle su antibiótico. Denle porque probablemente se va a infectar la herida, ¿ya? Listo. Una herida limpia contaminada, que es el otro tipo, es una herida en la que yo sí ingreso a estos sistemas que les he dicho, estos cuatro sistemas. Pero estos sistemas, o los órganos de estos sistemas, tienen secreciones que son normales. Con normal me refiero a que no están infectadas. Porque, por ejemplo, si mi paciente tuviera una ITU, una infección de trato urinario en vejiga, ya no es una secreción normal. No es fisiológica, está alterada, está contaminada. Entonces, ya no es una herida limpia contaminada, ¿ya? Las secreciones que deben haber en esos aparatos deben de ser normales. Ahora, esto fue una pregunta textual en el examen del siglo pasado, fue, está bien, puede que sean secreciones normales de la red general urinaria, que es respiratorio digestivo geniturinario, Pero, si es que saliera material de estos órganos, que son, por ejemplo, abres colon y sale el material, el material que sale es de manera controlada. Ejemplo, una cirugía en la que, pues, has hecho, es selectiva, el paciente ha hecho limpieza de colon, ¿no? Pero sí, siempre van a terminar quedando unos restos. Entonces, ese material que va a salir es controlado. Ese material no está infectado. De hecho, es, ¿qué les pusieron en el examen? Es, hay asepsia. El paciente, el cirujano no quebranta la técnica quirúrgica, no, o sea, cuando quebranta digo que no, no, no tiene que hacer algo que no, por tratar de salvar o que el material no se esparza o no se extienda por todo el abdomen, ¿ya? Hay asepsia. Todo se hace de manera controlada, se limpia, ¿ya? Entonces, las limpias contaminadas, ejemplos, no, no, aquí tal vez ustedes me van a decir, se pueden confundir un poco, pero es porque todavía no hemos visto esta clase, es la colealitiasis y la colecistitis. La colealitiasis no es una infección. La colealitiasis es tener cálculos en vesícula, solo eso, la presencia de cálculos en vesícula, ¿ya? No, vamos a ver más adelante. Y la colecistitis, pese a que dice itis de inflamación, realmente es una inflamación, o sea, más que una inflamación, son cambios que se dan de manera crónica en una vesícula que tiene tiempo sufriendo. Entonces, por lo tanto, estos dos, colealitiasis y colecistitis crónica, son dos situaciones que no hacen que la vesícula esté infectada o inflamada con alguna secreción anormal, ¿ya? Con infectada, purulenta, nada. Entonces, una colecistectomía, por estas razones, es una herida limpia contaminada, porque se ingresa al aparato digestivo, ¿no? Que sería la vesícula. Ciruginas de colon, ojo, programadas. Las cirugías de colon que son programadas, por ejemplo, si les pusieran colectomía, una colectomía programada, ustedes quizás no le van a poner programada, pero ustedes tienen que intuir en el caso clínico que es una cirugía que no es de emergencia, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante que una cirugía de emergencia, si tú sabes que el paciente tiene una enfermedad, vas a darte cuenta que esa cirugía es selectiva o de emergencia, porque no espera. Tienes que sí o sí sacar el colon, porque si no, el paciente se te muere. Hace un shock séptico. Y ahora vamos a ver. Por eso es que esto es un poco tedioso para que se lo prendan de memoria, porque hay que razonar esas preguntas. Las cirugías de colon programadas también son limpias y contaminadas, porque el material que sale del colon es controlado, ¿ya? Entonces las colectomías se podrían considerar limpias y contaminadas. Creo que les hicieron una pregunta de colesistitis, si no me equivoco, le pusieron esto, ¿ya? Si les hicieron una pregunta con esto, pero les pusieron que el cirujano no quebranta la técnica quirúrgica y el material fue, la salida del material fue controlada. Entonces daban la descripción de una herida limpia y contaminada, pese a que una colesistitis sí es un proceso agudo, ¿ya? Y puedes hacerlas confundir. Un proceso agudo con infección, engrosamiento de la vesícula. Aunque en una colesistitis no siempre hay infección. Lo que hay es inflamación de las paredes de la vesícula, pero puede estar infectado como no. Entonces por eso es un poco, lean bien el enunciado, ¿ya? Listo. La histerectomía es el retirar el útero, entonces es parte del sistema genital de la mujer. Así que es una herida limpia y contaminada. La intususpección también es, pues, una cirugía de colon. Entonces también es una limpia y contaminada. Ahora, ya, las heridas contaminadas son todas aquellas heridas que son traumáticas. Arma de fuego, arma blanca, pulso cortantes, navajas, cuchillos, vidrio, mordeduras de animales, de humanos. Todos son heridas traumáticas. Toda herida traumática es contaminada. ¿Cuándo? Son recientes. Pero si pasan las seis horas, seis horas ya son sucias. Por eso es que les decía, no sé si se han dado cuenta que cuando llega un paciente a cirugía, porque lo mandan al tópico de cirugía, les dicen, me mordió un perro. Y les dicen, ¿cuánto tiempo? Porque, claro, si el tiempo es menor a seis horas, yo le puedo dar de manera, el antibiótico va a ser por menos tiempo. Pero si ya pasó las seis horas, hay que dar el antibiótico por semanas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en esas seis horas los microorganismos se reproducen. Entonces ya no tengo que enfrentarme a una cierta cantidad, sino a mucha cantidad de bacterias. Las heridas abiertas también son traumáticas, entonces, por ende, también son heridas contaminadas. ¿Qué más? ¿Qué más es una herida contaminada? En aquellas cirugías en las que hay un derramamiento, así, entraron a apéndices, por ejemplo. Y todo, y lo ideal en una apendicectomía por apendicitis es retirar el apéndice intacta. La laparoscópica se retira y las, se retira inflamada y todo, pero intacta. Pero, pucha, puede pasar que el apéndice esté tan inflamada que la que tocas, manipulas un poquito mal, o le das un poquito más de fuerza y la terminas de perforar. ¿Qué va a ser eso? Que salga tejido infectado, ya, bus, al abdomen, o sea, al peritónico. Entonces, cuando hay un derramamiento macroscópico, y lo puedes ver, y eso es una herida contaminada, no hay más que hacer, y eso sí requiere antibióticos de manera terapéutica. ¿Ya? ¿Qué más? Hay, por ejemplo, incisiones en las que ya hay una inflamación aguda, pero dice, pero no purulenta. Es decir, puede haber infección, pero no hay pus, ya, tanto en orina, bilis, en los cuatro sistemas. Por ejemplo, en orina puede estar con infección, pero no hay pus, bilis infectada, secreciones genitales infectadas, ¿ya? Ejemplo de ellos, aquí. ¿A qué se considera una herida contaminada, ya? A la apendicectomía, por ejemplo, por apendicitis aguda, que no está complicada. Quiere decir que no ha habido una ruptura, ¿no?, del apéndice. Cuando me refiero a no complicada, me refiero a la perforación del apéndice, ¿ya? Generalmente, eso no lo puedo explicar porque todavía no lleva apendicitis, pero generalmente cuando se perfora ya hablamos de una apendicitis complicada. Si se dan cuenta, es un poco tedioso tener que diferenciar. Por eso es que generalmente contaminadas y sucias, pasadas las seis horas, igual se da tratamiento antibiótico, las dos, ¿ya? Un masaje cardíaco abierto en cirugía, por ejemplo. Que el paciente esté en una cirugía, el paciente entra en paro y tenías el tórax abierto y comienzas a hacer masaje con todo abierto, ¿no? Ahí, porque está en paro, pues tienes que salvar al paciente. La colesistectomía, que les acabo de mencionar, por colesistitis aguda es contaminada, ¿ya? Porque itis ya quiere decir que está inflamada la vesícula. Pero, ojo, si les pusieran, no se quebranta la técnica quirúrgica y haya sepsia y se mantiene la sepsia, entonces es limpia o contaminada. Ya no es contaminada. Vamos a ir viéndolos tal vez en un caso clínico que les voy a dar, ¿ya? Listo. Las sucias, pasadas las seis horas, son todas las heridas traumáticas pasadas las seis horas, que ya tienen hasta incluso necrosis, tejido ya muerto, heridas que tengan ya infección clínica presente. Cuando hablo de infección clínica presente, cuando el paciente ya está con fiebre, ¿no? Leococitosis, etc. Las vísceras que son perforadas totalmente, con ya sale la pus, las heces, todo, eso son heridas sucias. Lo que vas a ver es que generalmente el cirujano les deja antibióticos por tantos días, pero como ven que la fiebre no cede, o el paciente no mejora, entonces le amplían más días y ya es terapéutico, ya no es profilático. Entonces, ejemplo de heridas sucias son las apendicectomías por una perforación libre de apéndices. El apéndice se perforó y salió todo. Los tratamientos quirúrgicos de abscesos también, porque generalmente se termina, los abscesos terminan de romperse y derramarse. Y todos los intestinos perforados también son heridas sucias. Listo. Ya. Chicas, ya. Infecciones de sitio operatorio, las ISOs en general, aquí están los factores de riesgo que aumentan el riesgo de tener infecciones. Dime, Mari Carmen. Sí, una consulta. En la parte de heridas contaminadas, había el ejemplo que decía apendicectomía por apendicitis aguda no complicada, que formaba parte de las contaminadas, pero en una diapositiva pusieron que una limpia contaminada sería una apendicitis tan complicada. Entonces, no sé si es lo mismo. Sí. Como te decía, dependiendo de que, como esto es algo más académico, si te ponen, si tu diapositiva dice eso, pon limpia contaminada. A eso me refería cuando le dije, hay una pregunta, porque viene en el examen, la apendicitis aguda no complicada quiere decir que no se perforó. ¿Ya? No se perforó. Entonces, ahora, si tú, mira, si tú sacas el apéndice así, inflamadito, y lo retiras completito, y no está perforado, entonces no hay más. Retiraste el apéndice y no se infectó nada. Debería ser una limpia contaminada. ¿No? Por, porque no ha habido derramamiento, se ha mantenido la sepsia. En la pregunta que te van a hacer es porque te dicen la salida de material fue controlada y no se quebranta la técnica quirúrgica. Así vino la pregunta, ¿ya? Pero algo más, las limpias contaminadas por definición dicen que el material debe estar no contaminado. Y ahí entra un poco en contradicción, porque una apendicitis generalmente a las 48 horas diré a las 8 o 10 horas a las 12 comienza ya a estar infectada, comienza a crecer anaerobios, clostridium, perfinges generalmente, ¿ya? Entonces está infectada. Pese a que no ha habido derramamiento y se ha sacado enterita la apéndice, está infectada. Entonces, por definición no cumpliría hacer limpia contaminada. Pero, si te especifica el caso clínico, la salida de material fue controlada y no se quebran la técnica quirúrgica, hay asepsia, o sea, que la sacaron enterita y te especifica eso, es limpia contaminada. Una apendicitis es limpia contaminada, ¿ya? Si no te pusiera eso, juega, que no creo, porque si no, el mismo libro lo dice, ¿no? Es meramente académico, tendrían que darte más información. ¿Ya? Pásenlo esto aquí. De hecho, hicieron lo mismo con una colisectomía por colisectitis aguda. También lo han puesto como limpia contaminada, he visto en los exámenes. Pero deben decirles que no se quebran la técnica quirúrgica. Es más, cuando ustedes vean ese tipo de exámenes, las preguntas, miren las otras opciones, porque pueden ponerte al costado, pueden ponerte, o las otras alternativas pueden ser, no sé, puede ser intussuspección, no, diré, puede ser peritonitis, puede ser perforación de colon por emergencia. Entonces, ya te vas dando cuenta que todas las otras opciones son sucias. Herida, mordedura de no sé qué cosa y al ser sucia, entonces, lo que menos viable, lo que más posible es, es que sea apendicectomía por apendicitis aguda. ¿Ya? ¿Queda más claro ahí? Sí, gracias. Ya. 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 Ya, para terminar esta parte, aquí les estoy dejando los factores de riesgo, de hecho, aquí está, diabetes, obesidad, la edad, la genutrición, el tabaquismo, esto fue pregunta de examen del ciclo pasado, ya, tengan cuidado, listo. Y ahora, las infecciones en sitio operatorio, dependiendo de qué capa, de qué plano de la pared abdominal, se van a clasificar en heridas superficiales, heridas profundas o heridas órgano espacio, o infección, mejor dicho, infección superficial, infección profunda y órgano espacio. Esto es muy fácil, ¿Ya? Las infecciones superficiales son las que atacan piel y tejidos en la subcutánea, ¿Ya? Va de afuera hacia adentro las infecciones o pueden ser de adentro hacia afuera, ¿Ya? Pero, por eso se dice superficial, porque se ha contaminado con la piel, con herida de la piel, con flora de la piel podría ser, o por algo que, pues, estuvo de manera superficial, ¿No? Y se contamina piel y luego se ha tejido en la subcutánea. ¿Qué vamos aquí a ver? Los signos de infección, ¿No? Por ejemplo, como les comentaba, en ginecología la paciente refería que había dolor en la herida quirúrgica, tocamos y estaba con cierto calor, la zona estaba, tocabas la piel del abdomen y la piel de la herida y se sentía la diferencia en la temperatura. Hay calor, dolor, rubor y tumor. Se puede hacer una tumoración, puede estar eritematoso, entonces son la tetrada de Celsus, ¿Se acuerda? Calor, dolor, rubor y tumor. Ya, eso es una herida superficial. ¿Podría salir pus por la herida? Sí, ¿Ya? Pero generalmente estos cuatro, calor, dolor, rubor y tumor. ¿Ya? Y lo vamos a esperar, una infección de sitio operatorio lo esperamos a partir del quinto día. ¿Ya? Tengan cuidado. Pese a que yo vi que había dolor, rubor, ¿No? El doctor me dijo, pues el dolor puede ser por la misma cesárea, ¿No? Ahora sí se siente un poco de diferencia en la temperatura, pero estamos en el día tres de postoperatorio. ¿Podría ser una infección de sitio operatorio? Y ahí todos retrocedimos y dijeron no. Entonces, se le mandó a la casa a la paciente y se le dijo que si había signos de secreción, si hacía fiebre y todo, regresara porque probablemente se infectó la herida. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Las heridas, infecciones profundas son de fascia y músculo o aponeurosis, como le quieran llamar, y músculo. ¿Ya? Aquí sí vamos a ver más drenaje purulento. Aquí les he muestrado una imagen. Este músculo ya está infectado, ¿No? Y aquí, obviamente, porque la gravedad de la infección que es más profunda, vamos a tener ya signos sistémicos. Fiebre, puede haber irritabilidad. Ya no es dolor. Está irritada la zona de la palpación y puede haber dolor localizado. Y la infección organoespacio es cuando es adentro de la infección intraabdominal. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esta infección organoespacio? Porque generalmente son infecciones que se dan porque el paciente ha sido una operación aparatosa. Ya sea que se le dejó un dren al paciente porque llegó a tener una infección donde se operó, y sale un drenaje purulento por el dren que le han colocado o por el espacio o por la incisión. Esto ya obviamente tiene fiebre, no se puede controlar generalmente, le dan antibióticos y no se controla porque se están formando abscesos intraabdominales que tienen que ser aspirados. Esto es más aparatos. Algo que preguntaron, no me acuerdo en cuál de los exámenes del ciclo pasado, pero algunos preguntaron, ¿hasta cuánto tiempo podemos considerar que se puede presentar una infección de sitio operatorio? Hasta 30 días postoperatorio si no se usó prótesis. ¿Se acuerdan ayer que les dije que eran las prótesis? Las mallas, ¿ya? O sea, yo sé por cirugía que se utilizan mallas en las hernias. Ahora, no sé así con exactitud alguna otra operación en la que se utilice alguna prótesis, al menos digestiva, ¿ya? Pero acuérdense de las mallas de inguinales, o sea, las mallas para hernias, si utilizaste mallas, si no utilizaste mallas, puedes esperar que el paciente se vaya de alta y regrese incluso hasta el día 28 postoperatorio con una infección. Debes pensarlo. Puede que sí sea una infección herida postoperatoria hasta los 30 días si el paciente no tiene mallas o no tiene prótesis. Pero si sí tiene prótesis, incluso hasta un año postoperatorio, es decir, el paciente se va a su casa y regresa a los 7 meses con fiebre y está mal en estado general, ¿no? y corroboras en su historia clínica que tiene prótesis o tiene tú una herida con prótesis o con mallas y debes pensar que es una infección de sitio operatoria. ¿Ya? Esto fue pregunta de examen, chicas. Hasta 30 días sin malla o sin prótesis y hasta un año a que tenga prótesis. ¿Ya? Listo. ¿Tú? Ya. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Ahí. Ya. Ya, chicas. A ver. Enfermedad diverticular no es muy este, no es muy largo. Voy a hacer esto y que lo hacemos rápido, ¿ya? Voy a poner que ya. A ver. Ayer les había comentado que un divertículo es una protrusión, ¿se acuerdan? Con el divertículo de Mechel. Ya. Es una protrusión es una protrusión de la pared de un órgano, pero la protrusión es hacia afuera, ¿ya? Porque hay otra cosa que se llama pólipo, que el pólipo es una protrusión, una excrescencia, más bien. O, sí, una protrusión, pero es hacia adentro, ¿ya? Entonces, acuérdense que un divertículo es hacia afuera, una excrescencia, pero hacia afuera, una protrusión hacia afuera. Ya. En este caso, vamos a ver los divertículos colónicos, ya que es bastante frecuente que lo tengamos, pero que sean asintomáticos, ya generalmente no tiene síntomas. El tema es cuando hay síntomas y hay que operar, ¿ya? Acá lo que más preguntan es ¿dónde son más frecuentes los divertículos en el colón? El lugar más frecuente es el sigmoides, ¿ya? Sigmoides. El lugar más frecuente es los divertículos en el colón. Ahora, el colón tenemos, como en todo lugar, tenemos divertículos verdaderos y falsos. Los divertículos verdaderos del colón, es decir, los que nacen, ¿se acuerdan que les dije que los verdaderos son los que protruyen todo? Mucosas o mucosa muscular y serosa, todo, ya, y generalmente son congénitos. Nacemos con ellos. Son verdaderos o congénitos, a mí se me llama, ¿ya? Nace, es como el divertículo M, que es un divertículo congénito. Entonces, en el colón puedes tener divertículos verdaderos o falsos. Los verdaderos, o sea, los congénitos, son más frecuentes en el lado derecho. Acá, verdaderos, ¿ya? Y los falsos en el lado izquierdo. Pero mi, ese es en el lado izquierdo. Pero Miriam, entonces, ¿cuál es más frecuente? ¿Los divertículos falsos o verdaderos en el colón? Si les estoy diciendo que el lugar más frecuente de los divertículos es en el sigmoides, entonces, obviamente, los divertículos falsos son los más frecuentes porque están en el lado izquierdo. ¿Ya? Listo. Ahora, tener divertículos en el colón puede tener síntomas como no. Si no tienes síntomas, entonces, se le denomina diverticulosis. Ese es el término correcto. Paciente que tiene divertículos en cólicos pero no tiene síntomas es diverticulosis. Ese es el término correcto. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que tienes divertículos en colón aún cuando no tienes síntomas? Porque haces una colonoscopía por alguna u otra razón e incidentalmente encuentran divertículos. Encuentran divertículos y pero el paciente no tiene síntomas. Entonces, solo se denomina diverticulosis. El paciente es un trastorno que es crónico que se adquiere con los años y no hay más. ¿Ya? Ahora, si el paciente sí tiene síntomas ahora voy a explicar cuáles son los síntomas se le dice que es una enfermedad. Ahora sí hay una enfermedad diverticular que es sintomática. ¿Ya? Sintomática. ¿Cuál es este dolor que puede sentir el paciente con divertículos es un dolor tipo cólico? Como toda vísera hueca ustedes se acuerdan toda vísera hueca tiene un dolor tipo cólico porque no duele la vísera duele su cápsula o sea lo que lo rodea. ¿Ya? Porque toda vísera hueca en sí no duele duele cuando se distiende y al distenderse lo que lo rodea es hacer doler porque eso sí tienen terminaciones nerviosas. Entonces, el dolor tipo cólico es clásico en estos pacientes pero así como hay un apéndice del lado derecho el divertículo es entre comillas el apéndice del lado izquierdo porque duele en fosa ilíaca izquierda. ¿Ya? Generalmente sea en adultos mayores ¿Ya? No lo piensen en jóvenes ¿Ya? En adultos mayores es un dolor tipo cólico en fosa ilíaca izquierda que es recurrente. El clásico descripción que les pueden dar es esta. Es un dolor que empeora con las comidas pero mejora cuando vas al baño haces tus exposiciones y expulsas los gases. ¿Ya? Esa es la descripción del dolor que dan. Ahora, como les dije, ¿cuál es la imagen de elección para poder diagnosticar una pólipo divertículos en colo la colonoscopía? ¿Con qué finalidad se hace esto? Para descartar la nanoplasia. Es decir, no porque el paciente tú sospeche que tiene divertículos le vas a hacer una colonoscopía. No. Generalmente se hace porque el paciente baja de peso, tiene algún trastorno del ritmo evacuatorio y pues le mandan a hacer la colonoscopía y de manera incidental le encuentran los divertículos. Por eso es que se le llama imagen de elección. Ahora hay algo más. En un examen pasado lo pusieron en un caso clínico y pusieron que tenía el paciente calprotectina fecal positiva. Esta calprotectina fecal es un biomarcador que se encuentra en ese. Entonces, si se dosa y sale positiva, entonces lo más probable es que sea un biomarcador de divertículos. Entonces, bueno, a manera de examen lo pueden tomar. ¿Ya? Ahora, lo más preguntado aquí en enfermedad diverticular son las complicaciones porque de ahí deriva la cirugía, ¿no? Si el paciente tiene una enfermedad diverticular sintomática, puede complicarse. ¿Con qué? Con diverticulitis aguda, es decir, que aquel divertículo se inflame y se infecte y a su vez esta diverticulitis aguda se complique a su vez con otras cosas. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué otra complicación puede tener una enfermedad diverticular? ¿Qué es el divertículo sangre? ¿Ya? Sangre. Y también otras complicaciones que ya no las voy a margar porque de verdad no son más extensas. ¿Ya? Listo. Ya. A ver. La diverticulitis aguda como tal, que es una complicación de la enfermedad diverticular, es un engrosamiento, por definición, es el engrosamiento de la pared del colon. Nada más. ¿Ya? Ahora, esta diverticulitis, que es la inflamación de la pared del colon, se puede complicar a su vez. ¿Con qué cosas? O sea, hacerse un absceso, ¿ya? O sea, un tumor compus. Se puede perforar el intestino, el intestino grueso. Puede hacerme una fístula, o sea, una comunicación con un órgano vecino. O puede hacerme una estenosis. ¿Ya? Esas cosas. Ahora vamos a ver. Entonces, esto es lo que les pregunta. No se puede venir al examen sin esto. ¿Ya? Este cuadro es importante. ¿Ya? Se los pongo ahí. Es muy importante que se lo sepa. Y este, no vayan al examen sin esto. ¿Listo? La clasificación de Hinchi. Es lo que más pregunta. ¿Ya? Yo he tratado de unir aquí porque hay una clasificación de Hinchi del año 78, pero luego se ha modificado por un tal Huáscari. ¿Ya? En el 99. Entonces, he intentado unir. ¿Cuál es la diferencia? Hinchi lo divide en grado 1, 2, 3 y 4. Y es lo que más pregunto. ¿Ya? En nuestra universidad no han preguntado por Huáscari. Así que, pues, tranquilas. Al menos sepan el grado 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Listo. Vamos rápido. El grado 1 de una diverticulitis quiere decir cuando la pared del colon está engrosada. ¿Ya? Un grado 1 es cuando la pared del colon está engrosada y se forma un absceso. ¿Ya? Un grado 1 es un absceso que está al ladito del colon. ¿Ven? Este absceso está pericólico, se le dice. También se le llama mesentérico porque el colon tiene su mesenterio o confinado o pequeño. Son los abscesos menores a 4 centímetros. Es decir, grado 1 de Hinchi. Grado 1 absceso pericólico, no se olviden. Grado 2 quiere decir cuando ese absceso llega a ser tan grande que se hace intrapélvico, intraperitoneal o retroperitoneal. O sea, se va hacia el retroperitoneal. ¿Ya? Grado 2 es intrapélvico, intraabdominal o retroperitoneal. Es una pregunta que les he puesto en el postés. ¿Ya? Acuérdense. Cuando se hace grande ya es grado 2. Grado 3 es cuando... Grado 3 y 4... Grado 4 es cuando se perfora. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el grado 3 el absceso se perfora y sale pus. Esto blanquito que ven acá. Pero en el grado 4 se perfora y ya no sale pus. Sale heces. Entonces es un... un líquido fecaloide. ¿Ya? Ese es el grado 4. Entonces básicamente es lo que preguntan. Grado 1 de Hinchi es un absceso pericólico o abscesos mesentéricos menores a 4 centímetros. ¿Ya? Grado 2 es un absceso pélvico intraopinal o del retroperitoneo. Grado 3 es una peritonitis porque obviamente ya se perforó el intestino grueso y ha salido pus. Entonces ya eso es... Como ha salido el peritoneo es una peritonitis purulenta y grado 4 es una peritonitis fecaloide. ¿Ya? Eh... Listo. Ahora hay una diferencia... Esta clasificación de Hinchi o ojo se hace con una tomografía. ¿Ya? Cuando nos damos cuenta que el paciente tiene una diverticulitis cuando hay fiebre. ¿Ya? Porque ya hay una infección. ¿Ya? Probablemente. Lo más probable es que hay una infección. Entonces la imagen de elección cuando tú quieres hacer esta clasificación es la tomografía con contraste de preferencia. ¿Ya? Y esta clasificación de Hinchi es tomográfica. Tú vas a poder ver los abscesos a través de la tomografía. Ojo. Está contraindicada la colonoscopía en un caso de diverticulitis aguda. ¿Ya? Porque hay riesgo de que perfores el colon si es que aún no está perforado. ¿Ya? Tenga en cuenta que una cosa es que el paciente tenga una enfermedad diverticular que es sintomática y otra cosa es tener una complicación que sería la diverticulitis. En una diverticulitis tú puedes hacer tomografía pero en la enfermedad diverticular sintomática el estudio de elección es la colonoscopía. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Listo. Bien. No voy a entrar en detalle con lo de Huáscari porque no lo han preguntado y por el tiempo. ¿Ya? Un momento, chicas. Ya. Entonces, el grado 1 de Hinchy que les dije que son los accesos pericólicos se le considera que es una diverticulitis no complicada. ¿Ya? Pese a que la diverticulitis ya es una complicación a su vez la diverticulitis se divide en no complicada y complicada. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hacemos esta clasificación tomográfica para el manejo? Como es un absceso pequeñito es no complicado es pericólico se le da antibióticos. ¿Ya? Siempre y cuando sean menores a 4 centímetros la literatura dice 3, 4 centímetros en la teoría también revisen bien su teoría generalmente dicen 3, 4 centímetros. ¿Ya? Si es grado 2 grado 3 o grado 4 de Hinchy ya eso es una diverticulitis complicada. Es decir, si el absceso ya es grande o sea es pélvico intraabdominal o retroperitoneal es complicado. Y listo. ¿Cómo podemos saber que es un absceso? ¿Qué hacemos cuando tenemos un grado 2 al menos en lo que es tratamiento? Como es un absceso grande mayor a 4 centímetros aparte de los antibióticos debo darle hacerle un drenaje del absceso por vía percutáneo ¿Ya? O sea con se me fue el nombre pero con agujas ¿no? con guía visual guía imagen o lógica y se ingresa al absceso y se aspira ¿Ya? Ese es un drenaje por vía percutánea grado 2 drenaje con vía percutánea y antibióticos todos los grados llevan antibióticos el tema es cuando llevas solo antibiótico antibiótico más drenaje y si es grado 3 o grado 4 es decir cuando ya hay una perforación del divertículo lo que se hace es una resección de colon ¿Por qué? Porque ya el colon no sirve ahí entonces se hace una resección intestinal que se le denomina o la cirugía se le denomina colostomía a lo Harman ¿Ya? Es esto fue pregunta de examen del siglo pasado la cirugía la colostomía de Harman es la cirugía que se hace de emergencia eso me refería antes cuando decía es una cirugía que no preparas al colon esa es una herida contaminada o sea no hay forma de que tú no le des antibióticos ¿No? Entonces sí o sí ¿Ya? ¿Qué se hace? Eso preguntaron ¿Cuál es la cirugía en la que se en la que un cabo y el otro cabo ahorita les voy a explicar pero era así colostomía a los Harman a ver ¿Qué se hace? El colon que está con divertículos que generalmente es el sigmoide se retira ¿Ya? Y lo que se hace al final es que el cabo así lo pusieron el cabo proximal se exterioriza ¿No? hacia el abdomen y se le deja una bolsa y el cabo distal se cierra ¿Ya? Esa fue pregunta de examen ¿Ya? El cabo proximal se exterioriza y el cabo distal se cierra ¿Listo? Ojo para hacer una colostomía a los Harman tú no vas por vía laparoscópica vas a retirar intestino se hace una laparotomía Así y aquí está la bolsita ¿Ven? Le dejan drenando es una colostomía a los Harman Nadie quiere vivir así entonces hay que diagnosticar a tiempo Listo chicas Listo ya me queda un minutito para terminar Ya Lo más frecuente ahora ¿Se acuerdan que yo dije que la diverticulitis aguda a su vez puede darme complicaciones? Ok Ya hablamos de un absceso los abscesos pericólicos intradominales retropiritoneales pélvicos La perforación ya la hablamos Estos dos se abarcan en hinch En la clasificación tromográfica de hinch Pero a su vez una diverticulitis aguda me puede hacer una fístula La fístula es una comunicación entre dos estructuras que no deberían estar comunicadas Entonces esta es una imagen coronal un corte diré un corte sagital Sí corte sagital de la de la parte abdominal ¿No? En donde vemos acá esto es el recto es de una mujer ¿Ya? Luego vemos el útero diré el útero la vagina el canal vaginal y por delante del canal vaginal está la vejiga ¿Ya? Listo Así va Ya lo van a ver en gínico ustedes Listo Entonces acá se supone que está la luz del colon sigmoides ¿Qué pasa? Que está tan inflamado que por algún lugar quiere escapar la pus Al final se termina abriendo camino hacia un órgano Lo más frecuente es que el camino se abra hacia la vejiga Por eso es que se le llaman fístulas colovesicales Dicho sea de paso es la fístula más frecuente Se pregunta examen también chicas Fístulas más frecuentes por diverticulitis colovesicales Yo les dije esto a usted al ciclo pasado y la pregunta les vino ¿Cuál es la causa más frecuente de una fístula colovesical? ¿Cuál creen que era la respuesta? Diverticulitis Sí O sea ya si ustedes estaban atentos aquí ahorita al día siguiente se la jugaban ¿No? Porque no les dije lo al revés pero lo otro no me sonaba ni me tronaba no te truenan no te suentes vea lo a lo más lógico ¿No? Esa fue la pregunta Entonces acuérdense la causa más frecuente de que hay una fístula colovesical es la diverticulitis ¿Cuál es la fístula más frecuente de una diverticulitis? Las colovesicales ¿Ya? Pero también se pueden abrir las fístulas hacia el canal vaginal ese se llama se me fue colo vaginales así se llama colovaginales colovaginales se pueden también a ver se lo voy a poner la más frecuente la fístula más frecuente son las colovesicales ¿Ya? Colovesicales el 60% son colovesicales ¿Cómo te das cuenta que es una fístula colovesical? Porque por la orina en lugar de salir orina sale una orina maloliente el paciente te hace infección del tracto urinario puede salir sangre por la orina o puede salir incluso heces pero orina diluida con heces ¿Ya? Entonces por eso la segunda fístula más frecuente es hacia la vagina que serían las colovaginales así se llama ¿Ya? ¿Cómo te das cuenta que es hacia la vagina? porque la paciente expulsa gas e incluso hay un flujo el flujo que debería ser normal en la mujer pues es de tipo fecaloideo huele muy mal ¿Ya? Ahora ¿Cuál es otro tipo de fístula que puede hacerse? Las coloentéricas es decir hacia el hacia el intestino delgado abrirse el colon hacia el intestino delgado las colouterinas este es el cuello del útero y por acá viene el útero así de esa manera como lo he dibujado ¿Ya? Y las colocutáneas es decir que se exteriorice una fístula pero hacia la hacia la pared abdominal ¿Ya? O sea salga heces por la pared abdominal esas son las colocutáneas el manejo de inmediato es quirúrgico hay que cerrar esa fístula y como se ha hecho una fístula ese colon obviamente por obvias razones se ha perforado pero hacia un órgano como es una perforación del colon lo que se hace es una resección colónica también se le hace una colostomía en los Harman también se retira el colon y se unen los se deja el cabo proximal hacia la pared abdominal y el cabo está cerrado que ya lo vimos ¿Listo? Eso es todo lo demás es repetir lo mismo esta imagen resumen muy bien lo que les acabo de decir cuando es no complicada y cuando es una diverticulitis complicada acuérdense que un absceso estamos en un estadio uno de Hinchy siempre y cuando sea un absceso pericólico o menor a tres o cuatro centímetros en su teoría no sé si aún sigue dictando el mismo doctor es la misma lo saqué de ahí estadio dos es cuando el absceso es más grandecito ya o es intraperitónico intraperitoneal intraperitónico o intraabdominal ya cualquiera de esos tres listo lo demás la fístula ya saben que se debe hacer una cierre de fístula y la resección abdominal de colon diré no abdominal la resección de colon ya en una perforación libre o sea un Hinchy tres o cuatro se hace una cirugía urgente que es la de Harman la que ya les dije y obviamente se le da antibiótico si le preguntaran cuál es la piedra angular del tratamiento de la diverticulitis es los antibióticos ya los antibióticos van para grado uno grado dos grado tres y grado cuatro de Hinchy todos llevan antibióticos la diferencia es que el grado uno acuerdes es solo antibiótico grado dos es antibiótico más drenaje de absceso y grado tres y cuatro es antibiótico más Harman o sea con la colostomía listo y sí muy fácil no hay más les podrían preguntar aunque no lo han hecho el ciclo pasado miren y no sería mejor que si yo descubro que el paciente ya tiene divertículos en el colon no sería mejor yo retirarle esos divertículos antes de que me haga una diverticulitis y se complique sí antes se le hacía todo paciente y que tuviera dos cuadros de diverticulitis no complicada es decir se le inflamó le dimos antibióticos y se fue para su casa y cuando tenía dos dos se dicen que pues ya le hacían una cirugía programada de manera profiláctica es decir para prevenir cuadros futuros hoy en día la evaluación del cirujano es individual o sea no es que porque quiero te opero es porque hay que considerar factores de riesgo si tiene comorbilidades como diabetes melitos y tal entonces lo ideal es que cuando se altere la calidad de vida del paciente o sea cuadros a repetición de diverticulitis ya le hacen su cirugía obviamente la cirugía no es una colostomía lo harma porque entonces no tendría chiste prevenir algo que igual le va a dar que igual voy a tener o sea voy a dejarlo así al paciente la operación para una profiláctica no es una colostomía lo harma la operación es una diverticulectomía o sea retirar los divertículos ya los que tenga de manera profiláctica ojo listo terminamos con ah no me falta hemorragia que también fue pregunta no les han preguntado el tratamiento porque el tratamiento no es del del cirujano el tratamiento es del gastroenterolo lo que les han preguntado es cuál es la causa principal de hemorragia digestiva baja la hemorragia diverticular a la cabeza así como arriba la hemorragia digestiva alta son las perforación por úlceras pépticas la hemorragia digestiva baja la principal causa es la hemorragia diverticular y es curioso porque la hemorragia de un divertículo es característica ya es un sangrado que se da abrupto así de la nada el paciente comienza a sangrar te dice no tengo síntomas y así de la nada he empezado a sangrar el sangrado no es poquito ya nos pinta mi lapicero a ver un ratito el sangrado es abrupto ya no duele ¿por qué hacen hincapié en indoloro? porque ustedes van a ver en su próximo segmento que lo por ejemplo un sangrado rojizo rutilante y que duele probablemente es por una fisura anal entonces el sangrado por un divertículo no duele sangras no duele para se autolimita solito pero regresa cada ciertos días dicho sea de paso es lo que más le sucede a las personas que tienen divertículos sangran sangran ya entonces me dirán mirían ¿qué tiene que ver acá el cirujano? lo que pasa es que cuando el paciente por alguna razón no se autolimita al sangrado y sangra abundantemente puede llegarte un shock hipovolémico y ahí es donde ingresa el cirujano cuando el paciente no se puede saber de dónde o sea lo ideal es que si está sangrando activamente y está en shock tú lo reanimes como puedas ¿no? inicialmente lo resucites como puedas porque el paciente está chocado e intentes saber cuál es el punto de sangrado o sea dónde exactamente está sangrando cuál es la arteria para eso le demandan hacer tomografía o una arteriografía para ver dónde está sangrando y no se encuentra no se encuentra el punto de sangrado entonces se le hace una cirugía segmentaria es decir el sigmoides que es donde generalmente están los divertículos se retira porque tú no puedes saber qué parte del sigmoide es el punto sangrante entonces como no sabes le quitas todo el sigmoides a manera de de ayudar en algo ¿no? porque el paciente te va a ir va a morir porque está con un sangrado masivo ¿ya? ¿listo? entonces ahí entra la chamba del cirujano ahora si el paciente ya está en un shock refractario es decir no respondió ni a los vasoactivos ni a ni a la transfusión ni a ni a los ni al cloruro ¿no? entonces no te responde tienes que entrar de inmediato a salir a operaciones y ya no es ni siquiera hacerle una una segmentaria sino una colectomía es decir de todo el colon yo le retiro la mitad se le llama colectomía subtotal ya pero eso es demasiado urgente le quitas todo porque tú no sabes dónde está el punto de sangrado ¿ya? y acá no te da chance de hacer colonoscopía está contraindicado obviamente en un sangrado masivo tú entras con el colonoscopía y vas a ver sangre 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 no hay forma la idea es hacer imágenes ver el punto de sangrado y tratar de operar ¿no? la el otro extremo sería que el paciente pues esté estable ¿no? entonces eso ya se interconsulta gastro y gastro ve de hacerle una colonoscopía con tiempo ¿no? y tratar eso ya no se llama de cirujano listo ¿alguna duda hasta ahí? ¿estás? 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 miren yo sé que usted estaba viendo en el grupo de asesores que una de ustedes tienen que dar clases más tardecito ¿no? entonces supongo que están aquí pero también tienen que dar sus clases por cuestiones de tiempo yo me quedaría ¿ya? pero sé que ustedes tienen clases dar clases ¿ya? esta cirugía esta clase de pólipos colónicos y cáncer colorectal yo lo tengo en youtube ¿ya? no es muy difícil y las preguntas que han hecho son demasiado fáciles como ¿cuál es el tratamiento? una colectomía o sea muy fácil muy fácil pensé que iba a preguntar más cosas ¿no? pero no es muy difícil ¿ya? ¿qué es lo que han preguntado? les voy a decir así han preguntado esto tratamiento del cáncer de colon el tratamiento esencialmente es esto retirar el colon si es si tu tumor está en el ciego haz colectomía parcial derecha si tu tumor está en el izquierdo en el en el colon ascendente también es una colectomía derecha pero extendida porque como está en el ángulo hepático entonces pues es un poquito más ¿no? hay que jalar hay que retirar un poquito más pero la respuesta yo pensé que iban a poner esto de extendida o no ¿cuál es el tratamiento para un cáncer de colon? y pusieron esto fue la respuesta colectomía es obvio ¿no? hay que sacar el colon más yuca hubiese estado que les pongan dependiendo de este no sé la adyuvanza que sería la quimioterapia que sería la quimioterapia en qué casos doy en qué estadios de la clasificación TNM que es tumor nódulo y metástasis pero no no le han preguntado eso así que les recomiendo que repasen bien el tratamiento por ahí y el cáncer de recto también les vengan esto también han preguntado y yo lo explico muy creo que bien en un video igual esta diapositiva ya la tienen ¿no? esto también les hice una pregunta en el pre-test y post-test sobre esto miren miren el cáncer colorectal de todos de todos los cánceres de tracto digestivo es el más frecuente ¿ya? es el más frecuente o sea de todos es el más frecuente de todo el gasto de tracto gasto intestinal la pregunta que yo les hice es que hay un cáncer colorectal de origen hereditario ¿ya? y otro que es esporádico ¿ya? el hereditario quiere decir que pues intervienen genes ¿ya? pero eso es sobre el 5 a 10% o sea es casi nada el esporádico que es el decir es aleatorio ¿no? podemos tener tú Victoria Marifé cualquiera de nosotros puede llegar a tener cáncer de colon es el 95% es decir la mayoría de cáncer en el mundo son de manera esporádica o sea por factores de riesgo ¿ya? eso fue una pregunta hay un tipo de cáncer hereditario esporádico ahora los hereditarios hay algunos en los que intervienen los pólipos y en los que no intervienen los pólipos ¿qué son los pólipos? yo les dije al inicio que los pólipos son una proyección de la mucosa pero hacia el lumen es decir miren por el contrario del divertículo que es una descrescencia acá es una proyección de la mucosa hacia la luz del mismo órgano ¿ya? y dicho sea de paso los pólipos son el tumor benigno más frecuente del colon ¿se acuerdan cuál era el tumor benigno más frecuente del esófago que vimos ayer? leí yo mi amor muy bien eso muy bien eso es lo más preguntas en rotaciones siempre preguntan eso muy bien muy bien chicos entonces el tumor benigno más frecuente del colon son los pólipos benigno entre comillas ¿ya? recuérdanlo bien porque esto de aquí me sirvió para mi examen de gíneco todo pólipo es maligno hasta que no se demuestre lo contrario en teoría es benigno pero hay pólipos que tienen gran potencial de degenerar en cáncer entonces como cirujano como gastroenterólogo si tú ves que hay un pólipo en la endoscopía así tú lo vas a dejar así no siempre todo pólipo se biopsia todo pólipo se biopsia después de biopsiarse saldrá si es benigno o es posiblemente maligno y va a degenerar en cáncer ¿ya? entonces un pólipo puede ser sécil es decir sin cuellito o puede ser pelliculado ¿no? tiene su cuellito ¿cuál es el peor? o sea que hay que mirarlo con más malicia es este los séciles generalmente los pólipos séciles son los que son malignos ¿ya? pero todo pólipo se biopsia ahora tenemos pólipos que no tienen riesgo de degenerar ¿ya? como son los hiperplásicos los inflamatorios y los linfoides de todos los tipos de pólipos ¿cuáles son los más frecuentes? los hiperplásicos ¿ya? y no son malignos ahora los amartomas que son otro tipo de pólipos histológicamente hablando teóricamente no tienen riesgo de hacer cáncer pero si se encuentran en un síndrome es decir con algunos otros componentes si tienen riesgo de hacer cáncer ¿ya? aquí van a ver cuatro síndromes el síndrome de Petz-Jaggers que lo van a ver también en el cáncer de estómago que es un factor de riesgo para cáncer de estómago y también es un factor de riesgo para cáncer de colon porque tiene amartomas o sea pólipos amartomatosos en todo el tracto gastrointestinal entonces por esa razón hay riesgo de malignización ¿ya? es un video es un chico de un video real que lo saqué en YouTube es síndrome de Petz-Jaggers para que no se olvide Petz-Jaggers tienen estas mucosas todo todas las mucosas miren hasta la boca por dentro todo el tracto digestivo lo tienen con pecas con manchas melánicas marrones ¿ya? como aquí la presencia de pólipos son amartomas y estos amartomas tienen riesgo de malignizar ya sea en cáncer de colon de estómago se quitan se remueven ¿ya? listo luego tenemos la poliposis juvenil difusa ¿ya? el síndrome de Cauden y el síndrome de Croquit-Canada nos lo han preguntado al menos en nuestra universidad en examens nacionales si lo preguntan lo que más me interesa que sepan es cuáles son los neoplásticos cuáles son los polipos neoplásticos más feos son los adenomatosos ¿ya? no me acuerdo si fue una pregunta de examen del siglo pasado pero de otros exámenes sí los adenomatosos son pólipos con riesgo de malignización ¿ya? y tenemos tres tipos los tubulares vellosos y tubulo vellosos o sea los mixtos ¿cuáles son los más 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 malignos? o sea ¿cuáles son los que pucha que feo lo vamos a es feo hay que temerle a los vellosos ¿ya? sin embargo pese a que son los más malignos son los menos frecuentes ¿ya? gracias a Diosito son los que más riesgo tienen de malignizar ¿ya? y esto fue pregunta de examen de NAM creo son riesgo de malignización son los que más tienen riesgo de malignización y hacen diarreas pacientes que tienen pólipos vellosos hacen diarreas acuosas y tan acuosas son que incluso son secretoras o sea te descompensan se va cloro potasio sodio agua ¿no? los tubulares son los más frecuentes ¿ya? pero también son malignos ¿ya? pero son los más frecuentes pero el más más maligno son los vellosos y aquí es lo que les decía los vellosos son los tipos sésiles los que no tienen cuellitos los que son así los los pólipos chiquititos ¿ya? listo ahora sí me pueden entender lo que rápidamente lo que les iba a decir acá el cáncer color rectal de origen hereditario o sea hay un grupo de cáncer que tiene que ver hereditario que tiene que ver con los pólipos y otros que no es decir ¿cuál es el que no tiene que ver con pólipos? o sea que no hay presencia de pólipos mejor dicho que los pólipos no degeneran en cáncer porque el paciente puede tener pólipos pero esos pólipos no originaron el cáncer ¿ya? eso es a lo que me refiero entonces ¿cuál es el cáncer color rectal de origen hereditario no polipósico por excelencia es el síndrome de Lynch ¿ya? y les digo esto porque es el otro nombre con el que se conoce al síndrome de Lynch cáncer color rectal hereditario de origen no polipósico a mí en mi examen me vino este nombre no me vino síndrome de Lynch así que tengan cuidado ¿ya? el síndrome de Lynch quiere decir que es un cáncer color rectal hereditario pero que no interviene en pólipos ¿ya? realmente aquí lo que pasa es que toda una familia toda una familia está con genes de cáncer ¿ya? es una enfermedad autosómica dominante es decir el gene es dominante por lo tanto si yo lo tengo yo le a mi hijo lo va a presentar va a presentar el gen dominante y va a ser cáncer y mi y la hermana y mi hermana por mi mamá también lo va a tener y así realmente son familias enteras afectadas por cáncer la pregunta de examen puede ir como señora de tantos años tiene cáncer su hija tiene cáncer el tío tuvo cáncer papá tuvo cáncer todos tienen cáncer ¿ya? todos tienen cáncer entonces esa es la pregunta los genes ¿quiénes intervienen? aquí no preguntan la universidad no pregunta pero igual se los estoy dejando son los genes MMR porque son genes en inglés mismatch repair system son genes que están involucrados en la reparación del ADN y cuando estos pues están mutados obviamente van a dejar de reparar el ADN y van a hacer mutación transmutación transmutación cáncer ¿ya? ahora hay dos tipos de síndrome de Lynch el tipo 1 que solo te predispone a cáncer de colon y recto pero el tipo 2 es el que tiene predisposición a cáncer de colon y un montón de tumores más por ejemplo cáncer de endometrio ovario gástrico tracto en el área y aquí estrellita para ustedes es donde se confunde la mayoría en el caso clínico les ponen paciente tiene cáncer de útero la mamá tuvo cáncer de colon la abuela tuvo cáncer de tanto y el tío tuvo cáncer de próstata y ustedes marcan como ven que es familiar ponen poliposis adenomatosa familiar porque lo que más suena ¿no? pero no es un síndrome de Lynch un cáncer colorectal hereditario de origen no polipósico no tiene que ver aquí los polipos solo que son genes ya que dominantes que están en todas las estirpes familiares ¿ya? este y son y es un tipo 2 incluso les podrían preguntar qué tipo de síndrome Lynch es ¿no? porque miren todos estos tipos de cáncer pueden hacer CCR endometrio ovario gástrico tracto urinary ¿se dan cuenta? listo la poliposis adenomatosa familiar es el cáncer hereditario pero que tiene pólipos su nombre lo dice adenomatosa quiere decir que acá intervienen los polipos adenomatosos o sea los que tienen gran riesgo de hacer malignidad malignizarse entonces cuando hablo de una poliposis adenomatosa familiar quiere decir que todos los los este los familiares bueno la familia va a tener pólipos dentro del del este del colon ¿no? es una enfermedad autosómica dominante es rara ¿ya? el tema es que se ve así miren un montón de pólipos en el colon tienen un montón si esto si el colon no se retira porque acá el tratamiento es colectomía o sea todo todo el colon pólipo por pólipo si no se opera sí o sí es cáncer ¿ya? o sea sí o sí va a desarrollar cáncer eso está en su disposición y lo he puesto aquí se los puse porque está en la diapositiva y vino en una pregunta examen 100% de los pacientes desarrollan cáncer si no se retira este colon lleno de pólipos ¿ya? lo demás ya ustedes lo revisan el tratamiento es una colectomía total ¿ya? entonces me dice si es total ustedes miren ¿qué hacen? lo que hacen es una ileostomía o sea hacen una una unión entre no una unión no el ileo se exterioriza y se le deja la bolsa pero con el ileo el ileo se va a hacer una boca hacia el abdomen ¿ya? la pared abdominal ahora pueden sacar colon y también recto va a depender si el recto también está afectado si está afectado entonces es una proctocolectomía pero si no está afectado el recto se deja el recto y se hace una ileo anostomosis ileo rectal ¿ya? listo listo chicas en cuanto al tratamiento o sea en cuanto al cáncer colorectal ya saben que hay de origen hereditario con con pólipos y sin pólipos si es con pólipos síndrome no diré poliposis adenomatosa familia si es sin pólipos síndrome o cáncer colorectal hereditario de origen no polipos ya ahora el cáncer esporádico que es el que la mayoría de personas tiene es la ubicación más frecuente es en el colon izquierdo ¿ya? acuérdense con el colon izquierdo el tipo estológico más frecuente es el adenocarcinoma ¿se acuerdan que yo les había dicho ayer que en todo el trato digestivo el tipo estológico más frecuente de cáncer es el adenocarcinoma sí, ¿verdad? en el esófago ¿cuál es el tipo de cáncer estológico más frecuente? ¿se acuerdan? epidermoide ahí está ajá muy bien o el escamoso ya todo tiene sentido ¿ven? muy bien este victoria listo entonces ¿ya? ¿qué más? acá lo que sugiere la ciencia porque está en estudios todavía es que hay hay una secuencia se le llama adenocarcinoma es decir hay un pólipo que el paciente tiene adenomatoso y que va mutando muta 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 hasta que se hace un cáncer por esa razón pero no tiene que ver con que yo tuve pólipos y yo le dejé pólipos a mi familia no o sea no es que los pólipos se crearon por genes sino por esporádicamente ok entonces por eso es que es esporádico este cáncer el tema es que por eso es que todo pólipo que yo encuentro en una endoscopía hay que biopsiar ya es pregunta de examen listo se retiran y se biopsian a ver los factores de riesgo también les pueden preguntar obviamente una dieta rica en fibra no es un factor de riesgo también es un factor protector ¿verdad? ya lo saben ¿cuáles son factores de riesgo? los pólipos adenomatosos a la cabeza sobre todo los pólipos vellosos pero también pueden ser los tubulares o los túbulos vellosos ¿ya? listo todo lo que dañe nuestro organismo el alcohol el tabaco los nitratos los embutidos la obesidad y algunas enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa que en nuestro medio no es frecuente ¿ya? listo listo así de rapidito si creo que se los he estudiado me he asombrado ya la diferencia entre un tumor de colon derecho y colon izquierdo sencillo en el colon derecho y el colon izquierdo en el colon derecho es más grande miren el ciego tiene 8 centímetros es más grueso ¿ya? y el colon izquierdo es menos 5 centímetros ¿cuál es la idea? yo como no soy memorística yo tengo que darme hacerlo más lógico o sea recordar más datos no sé por qué soy así pero bueno si a ustedes les funciona el colon derecho al ser más grande cuando el tumor crezca va a crecer mucho a tal punto que lo que va a pasar es que la irrigación que está en el mes entero ¿se acuerdan? aquí en el borde anti mes entero no va a haber irrigación ¿no? está menos irrigado o con muy poca irrigación la idea va a ser que el al no haber irrigación esta parte de aquí del tumor la parte superior se va a necrosar y al necrosarse va a sangrar sangrar ¿qué quiere decir? que los tumores del lado derecho son sangrantes si te dan sangre y sangras por tanto tiempo y no te das cuenta que te va a provocar anemia la anemia ¿de qué tipo? de toda enfermedad crónica que sería la ferropénica ¿no? y hay un sacrado microscópico ¿cómo podemos saber que hay sangre en heces de manera microscópica? ¿se acuerdan cómo se llama ese examen que hacemos? tebeno oye listo entonces cáncer de colono derecho tebeno siempre lo hace pero lo más frecuente es que sea del lado izquierdo el tumor ¿se dan cuenta? entonces como que no tiene mucha lógica que hagan tebeno nada más lo ideal sería hacerle la colonoscopía y lo digo porque tenemos un sistema tan malo que en los puestos de salud solo hacen tebeno pero si el paciente tiene baja de peso es adulto mayor y tiene trastorno del ritmo evacuatorio o sea con el tebeno no vas a hacer nada tienes que probablemente sea el lado izquierdo que en el lado izquierdo como son más chiquitos ¿qué va a pasar? va a obstruir al final las heces como están o te obstruye por completo o las heces pasan como un fideíto salen aplanadas delgaditas por eso es que hay un trastorno del ritmo evacuatorio diarrea heces asintadas diarrea heces asintadas y así entonces en el lado izquierdo el sangrado puede haber sangrado sí pero el sangrado es macroscópico se ve es un sangrado un rojo combinado con heces hay cambios en el ritmo evacuatorio y puede haber obstrucción total del tumor y si el sangrado está en el recto puede haber mejor dicho si el tumor está en el recto hay rectorragia puede haber urgencia que quieren como que quieren botar algo y no pueden porque no hay un tumor mejor dicho tienen las necesidades imperiosas de hacer heces porque sienten un bulto ahí pero realmente no es ese sino es el tumor ya listo algo que también les podrían preguntar y es súper fácil es la metástasis por irrigación eso se lo he puesto ahí pero no se asuste irrigación recuerden chicas que todo todo toda la circulación del intestino grueso todo el colon no los voy a marear con las arterias con las venas iré toda la circulación todos los desechos de la circulación del colon llegan hacia la vena porta ya sea por la vena mesentérica inferior como superior ya esta es la superior y esta es la inferior ya entonces llegan a la vena porta en la vena porta que está aquí llega al hígado entonces cualquier tumor ya sea en el lado derecho o en el izquierdo va a llegar al hígado por eso cuál es el principal lugar de metástasis en el hígado diré cuál es el principal lugar de metástasis del colon el hígado ya cada vez que vayan o sea que vayan ahí que se sospeche cáncer del colon siempre le mandan a hacer una tomografía y siempre se van a ver al hígado si hígado está contaminado ya fue por la circulación se desprende un pedazo de tumor y llega hasta el hígado ya dicho sea de paso les pregunto así una pregunta random cuál es el principal tumor del hígado qué tipo de tumor el principal tumor de hígado ¿se acuerdan? por lógica utilicen la misma lógica de los divertículos el principal tumor del hígado son las metástasis o sea no es primariamente que se forma un tumor del hígado generalmente en los tumores del hígado las metástasis o sea los tumores secundarios son los más frecuentes ya si es que les preguntase listo el tema viene con el recto ahí es donde les agarra el recto tiene tres porciones superior medio e inferior ya superior medio e inferior sin tantos rodeos chicas el recto superior drena en el hígado o sea va por la vena vena acá la vena mesentérica y llega hacia la vena porta y la vena porta se va hacia el hígado el tercio inferior del hígado este tiene otro tipo de circulación este se va por la vena cava inferior y aquí lo ven mira esta es la vena cava inferior y si va hacia la vena cava inferior hacia qué órgano va hacia el pulmón ya pulmón entonces para que entienda tercio superior del recto metástasis a hígado tercio inferior del recto metástasis a pulmón por anatomía ya aquí se los estoy dejando algunas mnemotecnias ya listo pregunta examen porque sí y me van a decir quizás miren y el tercio medio si nos ponen a dónde da metástasis no le van a preguntar porque el tercio medio tiene drenaje venoso hacia hacia vena hacia la vena cava inferior y hacia la vena porta ya o sea llega puede llegar hacia pulmón o hacia hígado cualquiera de los dos ya listo luego el tratamiento es lo que les dije les han preguntado colectomía no hay más y lo que sí les pueden preguntar es este el cáncer de recto es chiquitito o sea no hay más ok y ahí terminamos el cáncer de recto el tratamiento del cáncer de recto el recto se le dice cáncer colorectal porque generalmente el colon si este está en el colon compromete el recto y si está en el recto compromete el colon entonces ¿qué se hace con el recto si es que tuvieras cáncer? esencialmente va a depender si está en el recto superior medio o inferior si el si está este superior este es medio y todo esto es el recto inferior ¿ya? si el tumor está en el recto en el recto superior se hace una resección anterior ¿qué quiere decir? así esa fue pregunta de examen ¿cuál es el tratamiento quirúrgico del tumor del recto superior? es la resección anterior ¿qué quiere decir resección anterior? es retirar el recto superior solo el recto superior por vía anterior o sea por la pared abdominal anterior ya está no hay más el recto medio se retira también por una resección anterior pero se llama resección anterior baja ¿ya? ¿por qué? porque el recto medio está un poquito más metido entonces se hace más abajo la incisión del abdomen por eso se llama resección anterior baja y en el recto inferior se hace una resección abdómino-perineal ¿qué quiere decir abdómino-perineal? abdómino porque es abdominal pero a la vez ingresan por abdomen y por el periné es decir por la distancia que hay entre la horquilla vulvar y el ano ¿se acuerdan? este es el periné entonces ingresan por ahí y por el abdomen y a través de esos dos lugares llegan al recto inferior que está bien posterior por eso se llama resección abdómino-perineal ahora en el recto inferior también hay otro tipo de cirugía que se llama resección anterior ultra baja este de aquí se hace en ciertos casos que es cuando el recto inferior no está tan comprometido y se le dan chance para hacerle solo por vía abdominal baja ¿ya? pero no se lo han preguntado y este está en la imagen pero no es que y yo cuando estuve en clase tampoco el doctor lo menciona ¿ya? lo que preguntas es eso ¿cómo se llama la cirugía de tercio inferior superior medio inferior ¿ya? me olvidaba la resección abdómino-perineal de recto inferior se llama MILES ese es el otro nombre con el que se le conoce ahora en los tanto recto superior medio inferior se hace cirugía ¿ya? el tema es con ¿qué más se le hace? en el recto superior primero se hace la cirugía y después se le hace la adyuvancia la adyuvancia es la quimioterapia ¿ya? en cambio en el recto medio inferior primero se le da una neoadyuvancia es decir se hace que se reduzca se le da quimio más radioterapia de manera que el tumor se achique lo más posible y después se le hace la cirugía ¿ya? y después se le vuelve a hacer radioterapia o sea la adyuvancia después de la cirugía cuando hablamos de neoadyuvancia neo se refiere a antes de la cirugía y adyuvancia después de la cirugía yo le llamo el jamoncito o sea cuando es recto medio e inferior hacemos el jamoncito neoadyuvancia cirugía y adyuvancia y si es recto superior se hace cirugía y adyuvancia y listo listo terminamos yo les pregunto chicas yo sé que está un poco fuerte esto pero como no quería irme sin darle los temas o las pinceladas les pregunto ¿quieren hacer algunas preguntas o ya las dejamos aquí y ustedes dan pasito y les envío las preguntas yo para que responda ¿qué opino? ¿podemos hacer algunas preguntas? sí, claro ¿qué opinas Marifee Maricarmen? y yo ya tengo que dictar a las 7 así que creo que yo me estaría retirando ya igual yo les voy a pasar chicas a las que se quede igual las 6 van yo les voy a pasar las preguntas ya que yo tengo hechas para que hagan repetición espaciada ya hasta lo que puedan lograr hasta mañana ¿alguien más se va a retirar? voy a grabar a ver si se ve mi pantalla fíjense ya a ver a ver a ver acá no sé por qué me pone esta a ver esta paciente la que vaya a participar voy a llamar Victoria y lo leen mi voz está ya muy bien Victoria a ver dale tú ya está bien ¿leleona? sí paciente paciente de 50 años es diagnosticado de diverticulitis aguda complicada por lo que solicita una tomografía que informa inflamación del colon con absceso retroperitoneal dentro de la clasificación de Hinchy ¿a qué grado corresponde y cuál sería el tratamiento? la primera Hinchy 2 renaje aceso percutáneo sí muy bien muy bien eso fue pregunta una muy no les pedía tratamiento pero solo tenía que marcar Hinchy 2 y de hecho un chico que me lo crucé después Sebastián se llama del siglo pasado me dijo ay Miriam lo repetiste tanto tanto que me olvidé en el examen decía que Hinchy es que Hinchy así que no se olviden Hinchy 2 acuérdense porque la pregunta es siempre con Hinchy 1 y Hinchy 2 Hinchy 2 es peritoneal o sea acuérdense Hinchy 2 es obviamente más grande entonces cuando es grande ya se hace retroperitoneal pélvico o intradominal ya felizmente el chico latino no sé cómo pero me dijo latino a su examen ya a ver Deyanira Deyanira estás ah sí disculpa la diverticulitis aguda es una de las complicaciones de la enfermedad diverticular ¿cuál de las siguientes patologías no es una complicación de diverticulitis aguda complicada? Sería nada bueno no podría ser una hemorragia porque creo que podría ser eso algo no sé pero sí es hemorragia sí muy bien miren chicas acuérdense si a veces no saben la respuesta a mí lo que me funciona es ponte a leer bien la pregunta mira dice itis ya por etimología itis significa inflamación pero por una inflamación tú no haces hemorragia en realidad la hemorragia es una complicación de la enfermedad diverticular como lo es la diverticulitis ya mira justo la persona que ha hecho esta pregunta te lo ha puesto la diverticulitis aguda es una de las complicaciones de la enfermedad diverticular y otra complicación así en general de la enfermedad diverticular es la hemorragia pero a su vez dice ¿cuál de las siguientes patologías no es una complicación de la diverticulitis aguda complicada? porque yo les dije la diverticulitis es una complicación de la enfermedad diverticular pero la diverticulitis a su vez también se complica ¿con qué se puede complicar? con una fístula porque se inflama tanto que fístuliza hacia otro órgano puede hacerme un absceso puede hacerme obstrucción ¿ya? porque crece tanto el absceso que ya no me deja pasar heces o puede perforarse muy bien Deyanira esta a ver preguntas así no han venido han venido mucho más sencillas hacemos esto y pasamos a otro tema que ya tenemos a ver Marif Brigitte ¿qué es si alguien está se sabe la respuesta también lo puede decir no estoy segura pero podría ser enfermedad diverticular sintomática no complicado sí muy bien ese es el nombre que se le da para cuando tienes divertículos tienes divertículos y tienes este dolor que dice que les dije ¿se acuerdan? un dolor tipo cólico recurrente que empeora con los alimentos y mejora con las disposiciones eso es una enfermedad diverticular sintomática y le ponen no complicado porque las complicaciones vienen a ser la diverticulitis y yo le dije que para que ustedes sepan que hay una diverticulitis al menos clínicamente el paciente tiene que tener fiebre y el paciente está febril no hay náuseas ni vómitos entonces descartando que puede ser una diverticulitis descartando que no hay hemorragia que es otra complicación de la enfermedad diverticular entonces nos queda solo que sea una enfermedad diverticular es sintomática pero no tiene complicaciones muy bien Victoria ya está Marife dale tú misma eres ah ah Marife, ¿estás ahí? Oli, Oli. Ahora sí se me escucha, Oli. Sí, sí, ya se te escucha. Decía que creo que estaba repetida por Hinchai 2, ¿no? Trenaje de absceso. Ah, sí. Sí, ya se están repitiendo. A ver. ¿Ves cómo es repetición espaciada? Me limita a ciertos días. A ver. Ya, pasamos a... Igual les voy a pasar... A ver. Complicaciones posoperatorias. A ver. Ya, ahí está. Y terminamos. Ahora sí, Marife. Atelectasia pulmonar. Atelectasia pulmonar. O sea, una neumonía. Acá la principal diferencia era con la neumonía. La neumonía generalmente es al tercer día. La embola pulmonar es al tercer... La neumonía es al tercer día, al tercer, cuarto día. Y la embola pulmonar también al tercer día más. Entonces, dos horas posoperatorias muy pronto para que me esté haciendo una infección, ¿no? Una neumonía por... Y que me está dando fiebre. Y les dije que la fiebre... O sea, dependiendo de la fiebre. Porque te está diciendo fiebre. Dependiendo del día en que aparezca, deben sospechar en la causa. Este caso es atelectasia, ¿no? Le dice fiebre del primer día. Y encima te da todo una clínica de dificultad respiratoria, ¿no? De una insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que podría ser? Y encima te dice disminución del morbollo vesícula. Y eso. Atelectasia. A ver. Esta de aquí. 2024-1. A ver, ¿quién lo puede? Deyanira o Marife. Y ya nos vamos. ¡Gracias! Y ya nos vamos. No estoy segura, pero creo que podría ser la reanimación de líquidos adecuada y un drenaje de absceso. Miren. Vamos a razonar la pregunta, ¿no? A ver. Si tú tienes una infección órganoespacio. Es decir que ya intraabdominalmente todo está desinfectado. Tú podrías hacer control de la fuente, o sea, de la fuente de infección. Siempre, o sea, con la apertura de la incisión quirúrgica. Sí se hace a partir de la incisión quirúrgica cuando la presión intraabdominalmente, cuando el absceso, porque se forman a veces abscesos, se hace tan grande que debes, pues, hacer una incisión quirúrgica para que drene. Pero no es siempre. Va a depender mucho del grado de infección y del estado general del paciente. No es siempre. Acuérdense que la palabra siempre, nunca, en medicina, no va. Lo que sí es que iniciar precozmente tratamiento antibiótico. Eso sí. Siempre. Ahora, el desbridamiento quirúrgico. El desbridamiento se hace con heridas que son de piel, superficiales, ¿no? Superficiales y de fase y músculo. O sea, las heridas superficiales y profundas que vimos. Dos tipos de heridas quirúrgicas. Superficiales y profundas. En músculo también. Fasia también se hace desbridamiento quirúrgico. Pero intraabdominal tendrías que pasar músculo. Entonces, eso ya no es desbridamiento quirúrgico. Es abrir la incisión quirúrgica. Y dice iniciar precoz el tratamiento antibiótico. No. Entonces, acuérdense que el desbridamiento se puede hacer en heridas. Superficiales y profundas. Y el tercer tipo de heridas es el órgano espacio. Ahí podría o no hacerse la apertura de la incisión quirúrgica. Pero no siempre se hace. Dice intervenciones reconstructoras extensas. ¿Qué van a reconstruir? No me queda claro ahí. Reanimación con líquidos adecuada. Eso sí. Porque está perdiendo por la infección. Está perdiendo líquidos. Y hay que iniciar ese tratamiento previo cultivo. Ustedes saben que en medicina lo ideal... Lo ideal es siempre... Lo ideal no. Lo que se debe hacer es que siempre se inicia... Bueno, la mayoría de veces antibióticos de manera empírica. Con lo que tengas. Con lo que sospeches. Abarcando la mayor cantidad de tipos de bacterias. ¿No? Gran negativos, esencialmente. Ahora. Acá dice previo cultivo. El tema es que puede ser que tu terapia empírica falle. ¿Ya? Y puede ser que le ponen previo cultivo. Porque lo ideal sería que primero tomes un cultivo y comiences con el antibiótico. Cosa que mientras sale el resultado del cultivo, tú tienes chance de que si es que tu terapia antibiótica empírica no funcionó, fue fallida, tú tengas el resultado del cultivo para saber qué bacteria es y a qué sensible es para poderle dar el antibiótico de elección. Entonces, iniciar el tratamiento de antibiótico previo cultivo podría ser, ¿no? Pero aquí las intervenciones reconstructoras no van al caso. Y baño o ducha de todo el cuerpo con jabón no tiene sentido. Eso no se hace todos los pacientes, todos los días. Ahora, que se limpia la herida superficialmente, pero es una herida órgano-espacio, ¿no? Entonces, eso es profundo. Es súper, súper profundo. Iniciar precoz. Entonces, lo más adecuado, como ha dicho Daniela, es la reanimación con líquidos adecuadamente, precoz, iniciar el tratamiento antibiótico y drenar el absceso. Porque yo les dije, le ponen un drenaje al paciente, ¿no? Le ponen un dren y por ahí va botando el líquido. Ahí es cuando nos damos cuenta o podemos terminar de decir, ah, si era una infección órgano-espacio. Porque de otra manera no te das cuenta, con la clínica, pues la fiebre, ¿no? Que no cede y todo, pero el drenaje es importante. Ya. Se dan cuenta que la pregunta no es, o sea, no es tan difícil. O mejor, no es que sea tan difícil, sino que no es tan teórica. O sea, no es algo tan así como arrajatable. Es como que te da la chance de que tú puedas jugar con conocimientos previos. Ya, a ver. Victoria, con esta ya nos vamos. Ah, ya se les había dicho, creo. Sí, mujeres que usan anticonceptivas. Sí, ya. Acuérdense muy bien, Victoria. La hipoalbuminemia también es causa de ventracion abdominal. ¿Por qué? Porque la hipoalbuminemia te puede dar asitis. Ya. Te puede edematizar, retener líquidos. Lo que va a hacer que genere aumento de la presión intradominal. Es muy fácil. Y no sé por qué me aparecen preguntas que yo he puesto acá. Esto también, ya ustedes ya lo tienen en pretest. Supongo que lo van a poder responder. Ahí está. Ya, este ya nos vamos. A ver. Última llamada para Brigitte. Brigitte, ¿estás ahí? Ay, Miriam. Ay, ya. Ay, ya. Pensé que no estabas. Ya. Responde esa y ya nos vamos contigo. ¿Sí? Ya. Sería la A. Sí. A ver. Muy bien, muy bien. Les dije. Paciente de 45 años en su quinto día posoperatorio. Esperaríamos encontrar, si nos van a hablar de una complicación diagnóstica de posoperatorio, esperaríamos encontrar a partir de ese día infección de sitio operatorio. Dice que fue sometido a una apendicectomía incisional por peritonitis difusa. Es decir que, pues, tenía el peritoneo infectado por una apendicitis complicada, ¿no? Hay dolor e irritabilidad en la palpación. ¿Se acuerdan que yo les dije que ya cuando es una herida profunda, hay irritabilidad? O sea, ya no es en la superficial, que es piel y tejido celucicultáneo, hay la tetrada esa de eso. Dolor, rubor, tumor y color, que es el eritema, ¿no? Pero una profunda, cuando se compromete fácil músculo, hay irritabilidad. Y bien tú tocas, o sea, no es un dolor sencillo, ¿no? Es una irritabilidad. El paciente se queja y hay fiebre generalmente, ¿ya? Dice que esa irritabilidad sobre la herida quirúrgica mediana inframulical indica apertura de herida. Se hace una apertura de herida, ¿no? Para poder evidenciar y se evidencia US en fácil músculo. Ya por esto, fácil músculo, ya ustedes saben que es isoprofundo. Muy bien, Brigitte. Y desde aquí nos vamos a... Ah, miren, esto nos da chance para ver. Acá hay una alternativa y dice, debemos iniciar tratamiento antibiótico inmediatamente. Lo ideal, o sea, no es este... ¿Por qué no es la respuesta? ¿Por qué no te están preguntando qué es lo que deberías hacer? Te preguntan cuál es la sospecha diagnóstica. No se confundan, ¿ya? Listo. Lo ideal sí sería iniciar tratamiento antibiótico. Pero no es la pregunta. La pregunta siempre va. Y hay algo más. Cuando ustedes vayan a responder un examen, o sea, es un plus mío. Antes de leerse todo esto, léanse que les piden, ¿ya? No pierdan tiempo. A veces la pregunta es nada relacionada al tema. Listo. Aquí nos vamos a quedar.